A ver, espera, a ver que arranque. Ya arrancó. Entonces, siendo septiembre 3 del 2020, a las 11 y 17 de la mañana inicia grabación de sesión de formación para electrónica, electrónica, control e instrumentación industrial. Se están viendo dos temas que deben abarcar esta formación. Instrumentación al pie que se va dando control. Entonces, ya estamos haciendo prácticas. En la práctica se está viendo cómo utilizar un multímetro, cómo hacer unas medidas estables, dar estabilidad, ver cómo se puede medir un diodo, cómo se puede medir un transistor, cómo se puede arreglar un transistor. No sé si la sesión pasada nos lo vimos o no. Ahorita me acordaré al grupo si ya lo vimos. Si no, toca otra vez repasar rápidamente qué es un transistor que ya se vio, si me acuerdo. Y, ay, hombre, qué pasó acá. Y, otra vez está sirviendo otra vez este eje, pero me está, ya Timbiver me está pidiendo tiempos de acceso. Entonces. Diós. Y el diodo es el elemento base, ¿de quién? El elemento base de nuestra parte electrónica, ¿vale? De nuestra parte electrónica. Entonces. Entonces. Dos, cuatro transistores, de las características que se habían mencionado ya hace dos sesiones, TIP32 y TIP... 31.6 y 32.6. TIP32 y TIP32.6 y 32.6 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 y 33.7 y 32.6 y 32.6. Aquí en esta... Gracias. 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 Bien. Así. Bueno, entonces toco así. No se puede. Esto no está girando. No puede girar este de raco. Sí, ayer giraba, pero acá no está girando ahorita. Lo giro y no gira ahí. No gira la pantalla. No sé por qué no gira. Bueno, no tengo ni idea por qué no gira esta vaina. Listo. Bueno, entonces, bueno, compañeros, volviendo a este tema. En este tema tenemos cuatro transistores. La idea de estos cuatro transistores es que dos se activen, como en ECRI, ser en cruz, para que pueda activarse el voltaje, el voltaje, la diferencia de potencial positiva y la diferencia positiva de ground que llega acá. ¿Vale? Tenemos una X, ¿cierto? Si en algún caso ustedes llegan a activar este DIP32 y este DIP31, por una equivocación o un error, entran a funcionar los diodos. Los diodos nos protegen el motor ante una eventualidad de un corto, ¿sí? Y que no se vaya a dañar el motor. Bien. Si se activan estos dos por casualidad. Esta resistencia de un K nos genera una corriente en la base. Nos genera una corriente en la base que va a permitir, ¿se acuerdan el corchito del que hablábamos la vez pasada? Que se cierre o se abra el corcho, permitiendo el flujo de una corriente mayor o más grande o más pequeña. En lo mismo un voltaje, ¿sí? Con este pulsador, si ven este pulsador que tengo aquí, que dice, el pulsador que dice 1, 2, bueno, ahí debe haber colocado 1, 2, 3, 4. Este pulsadorcito nos permite el giro hacia un sentido. Y que es LED verde, manecillas de rodeo, y este que va a ser manecillas antirreloj, pulsador 3, 4. Debe ser 3, 4, después se cambia. Bien. Bueno, entonces un puente H con transistor, TIP3132. Y ahora vemos estos dos transistores, 2N2222. Estos transistores, TIP31, TIP32, van a controlar la dirección, pero el 2N22 va a controlar, ¿qué es? La amplificación, darle la suficiente corriente para que ese motor pueda girar con el torque necesario, con el torque máximo que tiene, con la máxima fuerza, ¿vale? Es un motor, ¿qué? Un motor DC de 7.5 voltios. Este circuito se puede trabajar desde un motor, por ahí, de 5, 6, 7, 7.5 hasta 8 voltios, ¿sí? Si observan, este es un condensador. Este condensador, ¿cuál es el objetivo del condensador? Darle una estabilización de energía al motor, ¿ok? Todo es que el motor tenga un voltaje que se mantenga estable y el motor siempre funcione, siempre esté funcionando con un voltaje estable y una corriente estable, sino que se mantenga como una corriente variable. Como es un motor DC, la idea es mantener esa etapa de voltaje continuo en el tiempo, ¿cierto? Que sea siempre continuo en el tiempo, para evitar que el embobinado del motor se nos dañe, porque es un embobinado que funciona con DC. Bien. Bueno, compañeros, de aquí, volvamos aquí, volvamos aquí y aquí ya podemos empezar a trabajar esto. Bueno, compañeros, ¿están viendo la pantallita? ¿Me pueden ilustrar? ¿La vemos? Sí, pero ahí sí se le está viendo, perfecto. Listo. Bueno, estamos viendo la pantalla. Entonces, esto es lo que estamos trabajando con los de rediseño. Quitamos la parte de rediseño. Lo de rediseño se está haciendo, es una estación de fuente de voltaje. Si la quieren trabajar, pueden ver las memorias que están en el portal web de rediseño. Y vamos a empezar a trabajar, ¿qué? Vamos a empezar a trabajar nuestros puentes, puente H, ¿cierto? Entonces, la idea es aprender entre estas sesiones, las próximas, a manejar el puente H. ¿Sí? Como tenemos, voy a mostrar un momentico el plano. En el plano, no solo está el puente H, este señor. No solo está este señor, este señor, este señor y este señor. No solo están los tips. También debemos ingresar con los dios para que nos cuide el motor. El motor se conecta. ¿A dónde? El motor se conecta. Se conecta a este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Después de haber conectado los dios para que nos lo cuiden. ¿Sí? Al conectar en estos puntos, este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Sí? El motor va a funcionar con 7.5 voltios, pero se va a cerrar el circuito cada vez que la corriente que está manejando esta resistencia de 27 ohmios, no cierre el circuito, no cierre, ponga a funcionar el tip 32, sea derecho o sea izquierdo, sentido horario o antehorario, y de ahí, este también se cierre. Cierre, si queremos que funcione con este sentido, que es este pulsador, cerraría este y cerraría este, el circuito, para que el motor funcione en un sentido. O si queremos que este pulsador se accione, entonces, este señor y este señor se accionan para girar en el sentido inverso, con este transistor que da la potencia, o en el otro, este transistor que va a dar la potencia. ¿Bien? Bueno, compañeros, entonces, acabo volviendo, ahora sí giro la pantalla, no sé cómo giro esta ahora. Bien, la imagen de pronto nos está, ¿sí se está viendo bien la imagen o no? No, en mi pantalla no se está viendo bien la imagen, ustedes me van a decir, sí, en sus... ¡Eso! Se está viendo... Se está viendo muy bien, ¿no? Más o menos, yo no la estoy viendo bien, por lo menos, en mi pantalla no. Se ve pixelada. Sí, se ve pixelada, se está viendo pixelada. Listo, entonces tenemos nuestros 32, 31C, los 32, 31C, decíamos que en el circuito, ¿cierto? Tenemos que saber cuál es entonces base, colector, emisor, base, colector, emisor y base, emisor, colector de los tips, ¿cierto? Entonces voy a una hoja de características de este señor, y en la hoja de características, acá vemos que tiene, que está diseñado acá, viéndolo así, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces la hoja de características la coloco a mano izquierda y voy y coloco el circuito, entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? No sé, se está viendo superpixelada esta vaina, ¿sí? Entonces, Entonces, tomando la hoja de características del producto, vamos a ver que acá, 1, sería este, ¿sí? Pero, pero entonces, ¿qué? Pero entonces, a ver, veamos, por ejemplo, con, con cual, con este, con el multímetro, voy a referenciar esta parte metálica, esta parte metálica como la parte posterior, y la parte frontal va a ser esta, donde el metal, la ranula queda, la parte de atrás, entonces, y la parte plástica, si queda de frente, ¿sí? Creo que así se puede notar bien, ¿cierto? También lo pueden referenciar para todos los productos que vengan de este tipo de integrado. Entonces, este sería 1, este sería 1, este sería 2, y este sería 3. Miren que está igual que en nuestro hoja de características datachick del producto, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, aquí, si no, entonces lo dejamos acá, entonces sería, están viendo la realidad aumentada, ¿cierto? Sí, ahí se está viendo muy bien, profesor. ¿Está viendo la realidad aumentada o no? Ah, esperen. Ahí, ya, así. Se está viendo ahí la realidad aumentada. Ese es el pin 1. Sí, profesor, sí, ahí se está bien. Entonces, voy a colocar el pin 2. Pin 2, ¿cuál sería? Pin 2 sería como, como este, si lo ven. Y voy a colocar el pin 3. ¿Qué va a ser quién? ¿Qué va a ser este? Si no, bueno, coloquemos uno más atrasito. Oh, como por donde se pueda ilustrar bien. Ahí, ¿cierto? Estamos viendo todos ahí. Ahí voy a tomar un pantallazo, un recorte a esto. Le voy a hacer un recorte. Pongan atención. Ahí le voy a hacer un recorte a esta parte, ¿sí? Y ese lo voy a comparar frente a la hoja de características del producto. ¿Cuál era la hoja de características del producto? La hoja de características es este, la mano izquierda, ¿sí? Entonces, aquí vemos que uno acá está bien puesto. Entonces, frente a lo que se está viendo hoy, lo que se está viendo hoy en práctica, ¿sí? No, llevemos esto en paint, que se trabaja mejor en paint. ¿Listo? Entonces, frente a la hoja de vida, habla al producto, ¿sí? Que se está trabajando hoy. Y vamos a colocarlo frente a la hoja de características. Entonces, en la hoja de características nos dicen que este es uno, o sea que uno sería este señor. Uno sería este señor. Dos es este señor. Y tres es este señor. Tres, dos y uno. ¿Vale? Ahí se entendió bien esto. Ahora sí me voy al diagrama esquemático del transistor. En el diagrama esquemático del transistor me dice que uno va a ser quién. ¿Me ayudan ustedes? ¿Uno quién va a ser? ¿Uno quién va a ser? Compañeros, ¿me retornan sonido, por favor? No sé si me están escuchando, si me salí de sesión. ¿Alguien? Sí, profe. ¿Uno quién es? ¿Uno quién va a ser? De acuerdo al mapa. Entonces, mega, colocamos esto más pequeñito y lo comparamos. La izquierda, a derecha, el primero. Entonces, ¿uno quién es? Uno acá nos dicen que es B, y B es B. La base, profe. La base. Entonces, va a ser base. ¿Listo? Colocamos otra flechita. Y el 2, el 2, miren, ¿2 es quién? El 2, el 2 no, el 2 está en la mitad, en la mitad está, el 2 está en la mitad. ¿Quién es el 2? Sí, ¿quién es ese? Colector. Colector. 3, ¿quién va a ser? Y 3, ¿va a ser quién? Emisor. Emisor. Entonces, base, colector y emisor. Oiga, David, por ahí hay una buena noticia, la atención pasada no se la puede dar, de Senova, que a más seleccionadas de la USB. Sí, profe. Los aprendices que trabajaron y se postularon ahí son los que en este momento pues van a hacer la sustentación, lastimosamente por el coronavirus, no pueden viajar, entonces tengo que hacer esto virtualmente, si no, pues el senado les hubiera apoyado en el viaje. Bien. Tenemos uno, base, colector, emisor, 1, 2 y 3. Bien. Bueno, quitémosle el pauso y volvamos a leer video en línea. entonces ya tenemos aquí, ahí como que se puede observar mejor. Acá está el 1, acá está el 1, este es el 1, 2 y 3. Indistintamente, si es, que no se alcanza a ver bien, este es un, el que está aquí, este es un, el primero es un tip, 31C, segundo 31C y el último, el de la derecha, es 32C. Este es 32C. Indistintamente, mire, este es el único que es 32C, ¿sí? El otro lo quité, es el que estaba trabajando y este es 31, y este es 31, 31 y 31. Bien. Bueno, ya analizamos entonces cuál es base, colector y emisor. Con eso, entendiendo eso, que este es, muéstramelo otra vez, cómo estaba ahí, que este es base, que este es colector y que este es emisor, ya con eso podría ir a mi mapita, ¿dónde está mi mapita? El puente H, ¿sí? Aquí el puente H, quítale posa, quítale posa, y ya entonces, sé cómo conectar el tip 32, 31C, ¿cierto? a este circuito lógico, a este diseño. Bien. ¿Quién no puede hacer la conexión de este 31C o 32C? ¿Quién no la puede hacer en este momento? Ya en este momento sabemos cuál es la base, colector y el emisor, partiendo de una hoja de características del producto, ¿sí? Partiendo de una hoja de características de nuestro producto, partiendo de esta hoja de características, y como lo tomé referencia, el cuadrado plástico, que es cerámica, desde ahí ya empiezo a tomar quién es uno, quién es dos y quién es tres. ¿Bien? Bueno. Primero. Segundo, en nuestro diagrama, en nuestro diagrama vienen los diodos, 1R4007. La teoría de los diodos me la van a dejar para la próxima clase, les hago la teoría, ¿sí? Y necesito entonces un diodo, vamos a buscar los diodos donde tenemos un diodo para explicar cómo es que se manejan esos. Un diodo. Los diodos donde los tenemos. ¿Dónde están los diodos? El paquete de los diodos que lo hice. Ah, bueno, pues acá puedo sacar un diodo. ¿Sí? Acá puedo sacar un diodo. Entonces, ya sé dónde vamos a sacar los diodos. Acá. Me voy a la estación de trabajo, a la estación de energía, y en la estación de energía que me entrega una fuente de voltaje, acá puedo observar distintos transistores y diodos. Primero me voy con un transistor 2N3232, ¿sí? Con el transistor 2N2222. Voy y miro la característica del producto transistor 2N2222, el data chip, lo miramos, ¿sí? Para ver cómo es que funciona este, porque el transistor 2N2222, porque el transistor 2N22, acá lo ven, ¿cierto? Está en el circuito que vamos a montar, este es el 2N22222. Observamos. Entonces, busco la hoja de características de este señor, creo que sería este, y en la hoja de características de este señor, miren cómo está funcionando, ¿sí? El paquete, la forma de presentación de este, pueden venir de distintas formas de presentación, pero esta es la forma de presentación de este modelo, ¿sí? En este modelo, observamos que la cerámica, viendo la cerámica donde se observan, la hoja de características, donde se observa el tipo de modelo del transistor, va a ser el frente, el reverso va a ser la parte curva, ¿sí? Y de esta forma podemos tomar que 1, cuál va a ser el pin 1, cuál va a ser el pin 2 y el pin 3, ¿sí? Entonces tenemos que pin 1 va a ser emisor, base y colector, a diferencia de la hoja de características de este, porque en esta, la base era 1, si vemos acá 1 es quién, 1 es emisor, en este, 1 era base, ¿bien? Entonces, tomando en cuenta esta hoja de características, tomando en cuenta esta hoja de características, la pongo acá a mano izquierda y empiezo a trabajar otra vez el video, ¿sí? Con una fuente ATX, porque no encontré un diodo, la verdad, no sé dónde tengo los diodos, el paquete de diodos, ahorita en descanso los buscamos. Entonces, aquí vamos a observar un 2N3232, 2N2222. El 2N2222 podría ser este señor. Un momento, colocamos lucecita por acá, que falta la luz. Empezamos a montar luz aquí. Montamos luz, como para que se pueda ver más, apreciar mejor los circuitos, ¿cierto? Y buscamos un 2N2222. Miren que estos transistores, si observan este, ¿me puede retroalimentar si los observamos? Este señor, este señor, este señor, todos vienen del mismo tipo de modelo que está en la imagen que tengo a mano izquierda, ¿sí? A esta imagen. ¿Bien? A esta imagen que estoy señalando acá con el círculo. ¿Vale? Entonces, esos modelos, ¿sí? Esos modelitos aquí, podemos apreciar un 2N2222. Lo empiezo a buscar y este, este señor de acá es un... No, ninguno de estos es un 2N2222. Si observamos estos paquetes, estos transistores, vienen de la misma presentación del transistor 31C o 32C. Este o este. ¿Sí? Vamos a buscar el 2N2222 a ver dónde lo encontramos. Un 2N2222 este no es 2N2222. Este tampoco. Listo. Este sí es un 2N2222. este señor que vemos aquí. ¿Sí? Este señor que vemos aquí. ¿Sí? Este es un 2N2222. Este es un 2N2222. Si observamos viene con un casquito redondo. ¿Sí se observa el casco redondo? En la imagen, ampliamos la imagen. Fijemos solo el email. ¿Sí? Sí señor. En la imagen vamos a ver vamos a ver vamos a ver este casquito por ejemplo este que se está apreciando bien. Este se aprecia bien. Como que no es más fácil de identificar. Viene con casquito atrás como una barriguita. ¿Sí? Entonces la barriguita la coloco de espalda. La barriguita la coloco de espalda. Y de frente ya puedo entonces deducir cuál es uno que está acá del lado al lado izquierdo. Dos está de frente y tres está al lado derecho. ¿Bien? Fijemos uno como que nos quede más fácil de tomar. Como que nos quede más fácil de tomar. Por ejemplo aquí. Este que voy a tomar aquí. no se alcanza a apreciar bien el producto. Tocaría hacerlo con la cámara del celular ya. Salir de la aplicación. Voy a tomar este producto y lo voy a colocar como pausa que es el que puedo tomar como mejor. bien. Ahí le coloco un pausa. ¿Sí? La imagen está en pausa y de aquí ya puedo entonces la imagen está en pausa. Voy a colocar cuáles dos cuáles tres no borremos todo tres entonces uno ¿cierto? De acuerdo a como hablábamos aquí ¿Cuál era el diagrama este? Este ¿Cuál es uno? ¿Sí? ¿Cuál es dos? Y ¿Cuál es tres? Bien. Entonces tomando ¿Qué tamaño puede tener? ¿Esto? Uy. Me toca en la hoja de características decirle el tamaño real. Esto acá en la hoja de características nos da el tamaño de esto. Esto tiene un tamaño de el tamaño de esta vaina es Dane en la hoja de características nos lo dice. Esto tiene ¿Cuánto? Bueno ahí no lo estoy Ah sí mírelo acá tiene las dimensiones entonces tiene como 4.45 milímetros ¿Sí? El si es DIP si es un chip tipo DIM A 4.45 milímetros ¿Sí? Con un máximo de 5.20 ¿Sí? El B 4.32 5.33 milímetros el C 3.18 milímetros frente a 4.19 milímetros y se observa que entonces los chips son pequeñitos máximo 5 milímetros tiene esta vaina ¿Sí? ¿Dónde están las dimensiones? Acá ¿Quién es A? Esta parte de aquí y acá tiene 4.45 milímetros máximo 5 5.20 B miren que B es este este es B ¿Sí? Entonces desde aquí desde este tope hasta este tope tiene máximo 5.33 normalmente tiene 4.32 milímetros y C ¿Quién es C? A B C ¿Quién va a ser? C es desde aquí hasta aquí miren a C este C ¿Sí? Es como la barriguita la barriguita tiene un máximo de 4.19 milímetros esto está sobre un orden de 4 milímetros es pequeñito ¿Cierto? Es como pequeñito y no es nanotecnología esto es electrónica hasta ahora no es nanotecnología ¿Sí? Profe perdón es que Marín sí creo que es Marín hizo una pregunta en el chat ¿Qué dice? Cuéntame Profe esos shit no tienen carga me refiero a la energía cuando uno se lo quita a una fuente de poder Claro que sí sino que esto como lo estoy trabajando en otro grupo en el otro grupo se trabajó cómo quitar la fuente cómo quitar la energía que está cargada en los condensadores si quiere ahorita lo trabajamos prende la fuente de energía y hacemos la práctica para desenergizarlos ¿Listo? ahorita los desenergizo prende la fuente de energía y las desenergizo ¿Vale? ¿Bien? ¿Te parece o no? ¿Te parece? Compañero Bueno ¿Este va a ser quién? Este señor que está aquí este señor que está aquí va a ser uno este va a ser uno ¿Vale? ¿Dos ¿Quién va a ser? Este va a ser dos ¿Y tres ¿Quién va a ser? Esperemos dos un poquito este va a ser dos y tres va a ser este ¿Queda claro o no? ¿Queda claro? La imagen está en pausa ¿Si se observa ahí bien? Entonces si yo coloco esto acá a mano derecha frente a la hoja de características del producto que era esta ¿Sí? Frente a esta hoja de características Acá podemos apreciar frente a la imagen que está en pausa mírenla uno dos y tres y este uno y dos y tres ¿Sí? ¿Quién no entiende ahí? ¿Quién no ha entendido esto? Primero acá le voy a tomar un pantallazo a este señor le voy a tomar un pantallazo para que queden las memorias audiovisuales ¿Cómo hacer? para saber cuál es emisor y colector y base de un chip 2N2222 ahí le estoy tomando la memoria audiovisual y la mando a Paint y la mando a Paint ¿Vale? Entonces este era ¿De quién? Este era el chip 31C transistor 31C o 32C así es que se mide y este ¿Es de quién? Este que tengo aquí es del 2N2222 ¿Bien? Este que tengo aquí ¿Es de quién? Del 2N2222 ahí ya sabemos cómo obtener emisor base y colector y el de la izquierda esta imagen de la izquierda es el de 31C 32C ¿Vale? De acuerdo a este plano que se está tomando de acuerdo a este plano que se está tomando de trabajo Entonces ya me pueden decir ustedes si pueden conectar bien un 2N2222 y pueden conectar bien un tip 32C o tip 31C ¿Bien? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? La imagen la puedo otra vez quitarle pausa a la imagen del celular que está trabajándose en este momento ¿Quién tiene dudas? Me pueden ilustrar por el chat de Meats si hay alguna duda que alguien la gráfica con la gráfica pues sí entonces o sea idealmente sería tomar esta carga gráfica y con la gráfica ya se tiene el 2N2222 pero también hay que observarlo y apreciarlo en la vida real porque porque en la gráfica muchas veces este no se ve que tiene una barriguita como si lo estamos viendo como si lo estamos viendo en donde aquí como lo estamos viendo acá en Paint miren que este sí se observa bien que tiene la barriguita acá sí se observa la barriguita ven que acá sí se observa la barriguita que tiene este entonces muchas veces ustedes van a la realidad y se se pueden enredar porque de este frente a este sí este no se observa bien la barriguita aunque en la hoja de características también podemos ver la barriga acá acá se puede notar la barriga miren acá sí se puede notar la barriga ¿verdad? bueno de esta forma entonces puedo decir que uno es quien emisor dos es base y tres es colector uno va a ser quien emisor para el 12N22 uno va a ser igual a emisor uno va a ser igual a emisor dos va a ser igual a base y tres quien sería tres va a ser igual a colector colector sí señores colector con esta y porque y porque en cada uno cambiaría por lo menos en el otro la base sería uno en el 30 en el otro ¿por qué? porque bueno es que ya tienes que meterte en la parte interna del diseño sí como está diseñado muchas veces cuando tú diseñas el producto te queda más fácil que el colector que en el pin 1 que en el pin 3 sí por ejemplo pongan atención a esto vuelvo a la imagen real del Teams le quito el play sí le quito el play y al quitarle el play entonces veamos bueno acá hay una lamparita tenemos la estación de trabajo me voy con este con este transistor miren que este transistor tiene otra forma ¿cierto? otra forma y tan solo tiene dos pines y el colector ¿sí? cuando ustedes van a desarrollar el producto cuando lo van a desarrollar ¿sí? cuando ustedes van a desarrollar el producto pues a ustedes les puede quedar más fácil que toda esta parte sea el colector que este sea el emisor y que está así a la base ¿sí? que trabajar todo el tiene que pensar también ¿qué es lo que se va a calentar más? ¿cuál es el elemento que se va a calentar más? este transistor es de mucha potencia como este transistor es de mucha potencia el que se va a calentar más en este elemento es el colector el colector o sea todo lo que es la carcasa como observamos como este se calienta tanto si estuviera tapado el colector pues la idea que esto ¿sí? se ha absorbido el calor ¿por quién? se ha absorbido por una placa de cobre ¿sí? una placa de cobre que podría ser esta placa de cobre ¿bien? entonces la idea es que usted al hacer del diseño ¿de qué es lo más? esa poquita no es de aluminio si de aluminio sí señor de aluminio ¿bien? entonces ¿qué estaba diciendo usted que es de cobre? de cobre si nuestro elemento disipador si hay aluminio puede ser también de cobre el cobre también te puede adquirir el calor ¿sí? te puede refrigerar estas de aluminio este elemento que es el colector pues la forma más fácil de diseñarlo ¿sí? es que todo el cuerpo metálico se pueda disipar fácilmente en esta placa de aluminio ¿bien? ¿vale? ahora si ustedes observan acá estos tips que tenemos acá estos tips que son parecidos a quién? que son parecidos al 32 y al 32 sí señor que no se donde lo metí bueno voy a sacar uno del protador que es parecido este es igual ¿sí? ven que el modelo es como igual ¿cierto? entonces aquí este el que se calienta más es este y la idea de que se calienta más es porque integrarlo a la placa de aluminio ¿sí? por eso este que tenemos aquí este es un tip que es C4977 ¿sí? 4977 es hay que buscar la hoja de producto y ver pues de acuerdo al fabricante que cuál quiere que se que el calor empiece a disiparse eso ya depende del diseño ¿cuál es el que está generando más calor? miren este otro tip este otro tip también genera más calor esta parte entonces la idea es que este sea el que se refrigere de una forma mejor ¿sí? ya viene el diseño de los fabricantes para poder disipar el calor de una forma mejor ¿bien? entonces bueno de esta forma de esta forma pues observamos ya en las hojas de características del producto o esta hoja de características que está a mano izquierda o la otra hoja de características que está a mano derecha mano izquierda y a mano derecha esta es la del 2N2222 y esta es la del esta es la del 31C ¿sí? esta es la del 31C o 32C tienen la misma característica de la del 2N2222 de esta forma ya queda como pues más de una forma más práctica como poder encontrar el sentido a estos chips a estos tipos de integrado cuando lo tengan de frente ¿sí? con el con este 2N2222 no con la barriguita sino la parte frontal contamos 1, 2 y 3 siendo 1 emisor 2 base y 3 colector entonces es como así el el tip 31C es igual al 2N2222 no el tip 31C es igual al tip 32C cuando van a buscar la hoja de características del 31C es igual tip 32C ¿y entonces hay que hacer diferencia si son iguales? o sea como conectarlos estoy diciendo es cómo conectarlos, ¿no? ¿Cómo conectarlos? ¿Cómo conectarlos? Pero en que sea diferencias. Esa pregunta sí es buena. Miren, ¿este es quién? Este es el 32C. Sí, este es el 31C. Miren que este es 1, 2 y 3. Este va a ser 1, 2 y 3. 1 es base. ¿Acá quién va a ser 1? 1 es base también. ¿2 quién es? Acá es 2, colector. ¿Acá quién es 2? 2 es colector. ¿3 quién es? Emisor. ¿3 quién es? 3 es emisor. Compañémoslo. 32C frente a 31C. ¿Frente a quién? 30 a 31C. Mírenlo. Ahí está. ¿Este quién es? Este este señor es 31C. Frente al 32C. Entonces miren que el 32C nos dice 1 es base. Si están viendo, acá observan. 1 es base. ¿En el 32C? Muy bien, pues. En el 31C, sí. En el 32C se mostró, no se debían las características. ¿En dónde? ¿En el 32C? Sí, no la podemos ver bien. ¿Esta parte? ¿Esta parte? Entonces... Ajá. Ahí borrosa. En el 31C, sí se ven. Este señor... O me tocaría buscar otra imagen. O voy a hacerle acá un... Más. No, este no. Sino este. Acá más. ¿Listo? ¿Alla la ven mejor? Ajá. Ajá. Sí, ahí sí se ve. Pero... Sí, correcto. Pero ¿este quién es? Entonces este es el 32C. 32C. 32, 32A o 32C. Tiene esta misma hoja de características. Y el 31C... Son complementarios. Una de la otra. Son complementarios en la parte teórica y lo que hacen. ¿Sí? Pero lo que ahorita quiero que identificen es cómo conectarlo. Cuando ustedes lo tengan, lo van a meter a un protoboard. Cuando lo van a meter a un aboar, ¿cómo lo van a conectar? ¿Cierto? Entonces miren que estos dos se identifican igual. 1, 2, 3. El 31C. Y también el 32C es 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1 siendo base, 2 colector y 3 emisor. En el 31C también es... ¿Uno qué es? Base. Miren. 1 es base. Lo mismo que acá. Base. 2 es ¿quién? 2 es colector. 2 es colector. Y 3 es emisor. Sí, la hoja de características para conectar el producto es igual. Pero no hacen lo mismo. No hacen lo mismo. Miren, ¿se acuerdan que la clase pasada yo trabajé esto como una llave de tubo de paso? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Era una llave de tubo de paso, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que el 32C es mejor o que... No, señor. Mira, el 31C tiene un sentido. El emisor entra el agua. O sea, el agua. O sea, el agua. Entra el agua por el emisor. Entra el agua. O sea, me toca llegar el plano, me toca mirar el plano de un tubo de agua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el conector del agua? ¿Cómo se llamaba eso? Era el conector del agua, la late del agua. ¿Sí? En la late del agua entraba, acá entra en el emisor el agua. Pero aquí no está entrando el agua, acá sale el agua. Miren que en el emisor... O sea, miren que en este señor, en el 32C, el emisor sale el agua. Miren este, ¿dónde está saliendo el agua este? Acá no se ve. No se... Pues sí se ve. No... En esta hoja de características no me gustó tanto. Buscamos otra hoja de características de este señor. ¿Sí? Entonces, esta por ejemplo... Veamos esta hoja de características de este producto. A ver... No, tampoco está como buena. Una hoja de características del 32C... Datachip... VIP32C... Esta sí está buena. Miren, ya la veo, este PDF. ¿Sí? Entonces, sí debe estar como buena y viene con distintas marcas. Entonces, bueno, no sé, marca no me interesa a mí en esta hoja. En este momento, ¿sí? Si no, hoja de características, el PDF. Entonces, al observar el PDF, este señor... Acá me apareció abajo. Este lo descargo. Y lo hago. Listo, este. Entonces, miren, acá. Le pegué una imagen en el grupo. Desde el diagrama, sí... Hacia dónde está la flecha. ¿Ya está por WhatsApp? Sí, profe. Del 32C. Ah, se me cayó... Se me cayó el TVV, pero lo desconecté. Conéctalo. Mientras abrimos este... Conecta el TVV... Le voy a conectar a el TVV... Le voy a conectar ahí el TVV que lo desconecté. Ahí está la conectada. Bien, entonces, miren que en esta imagen... Cierra el micrófono del celular. En esta imagen que nos envió Oscar... Esta imagen... Este señor entra al agua en el 32C, entra al agua. Si vemos que entra el agua... Al emisor... Al emisor... Al emisor le entra el agua. ¿A diferencia de quién? A diferencia de la hoja que estamos trabajando para el 31C. Miren quién es esta. ¿El agua qué? ¿En esta qué pasa con el agua? El agua sale. ¿Sí? Si ven que aquí... En el diagrama... El emisor saca... Saca una corriente... Aquí... La corriente entra. ¿La entiende de ahí o no la entiende? O sea... Eso se olvida como el PNP y NPN, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. NPN y PNP. Este es un NPN. Este señor de acá es un NPN. Este es un NPN. Mírenlo. NPN. ¿Sí? Que esto tiene alta teoría... Que hay que trabajar... Y este es un PNP. Y este es un PNP. Entonces... Por ahora lo que me interesa es que acá ustedes vean... Y como que asocien... Que en la llave de paso de tubo... Llave de paso... De agua, ¿cierto? Que hayamos trabajado la sesión pasada. Habían dos formas. Una forma era cuál. Una forma era... Esta era la que más me ha gustado esta imagen. Es que el agua... El agua entre por el emisor. Desde aquí hacia allá. Así. Si me entienden de aquí hacia acá. Entre en este sentido. La otra es que por acá venga. ¿Y la observamos o no la observamos? Hay dos sentidos que puede tener esa energía. Entonces... ¿Dónde están recortes? Recortes está por acá. Entonces pueden haber dos formas de que el agua se maneje aquí. Pueden haber dos formas de que el agua se maneje aquí. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Paint. ¿Dónde tenemos? Paint. Acá está el paint. Entonces... Las dos formas de que el agua se maneje aquí. Que se comporte el agua aquí. ¿Cuáles son? Una es que venga en dirección del emisor hacia la base. ¿Si la ven? Así. ¿Si la están viendo ahí? Así. Esa es una forma. ¿Y cuál es la otra? Pues el inverso. La otra es que venga así el agua. ¿Sí o no? Yo puedo manejar el agua de las dos formas. Puede haber una que entre por el emisor. Que entre desde el emisor. Hacia el colector. ¿Si? Aunque el colector también maneja una corriente. ¿Si? Pero la señal que quiero conmutar. ¿Si? Como su char. O la señal que quiero amplificar. Puede entrar por aquí así. ¿Si la ven? O la otra es que venga en un sentido inverso. Si la observamos o no. O que venga en el sentido inverso. Así. ¿Dónde? ¿Cuál es base? ¿Cuál es colector? ¿Y cuál es emisor? Para este caso entonces la base. Es el centro. El tapón. El tapón. Con cómo la manejan. Con la corriente. Pueden empezar a manejar que esto entre más o menos flujo de la señal de entrada. Porque en la señal de entrada puede que ustedes pueden manejar. Que quieren manejar una entrada de voltaje. Para el caso sería agua. Que quieren manejar o voltaje. O quieren manejar corriente. Y esa es la señal que quieren que. Conmutar o amplificar o reducir. Estas señales entran acá. Pueden entrar así. En este sentido. ¿Vale? O pueden entrar en este sentido. ¿Si o no? Pueden entrar o por aquí. O por acá. Depende como esté conectada. La entrada de agua de su casa. O el voltaje. O la corriente. Pueden venir así. O pueden venir así. ¿Ahí quedó entendido este paso? ¿Si o no? ¿Quién no entendió ahí? O escríbalo y me dicen quién no ha entendido. Eso se entendió. ¿Si? Si, profe. Si eso se entendió. Entonces si yo me dirijo aquí. A las fichas de características de los productos. El profe que Santiago no entendió. ¿No entendió? Listo. Bueno Santiago, entonces. A ver. Vamos a hacer de cuenta que un transistor es igual a la llave de paso del agua que tienes en tu casa. ¿Si? Es igual. Es la misma vaina. Sino que. La llave de paso. ¿Tú qué vas a manejar? Cuando vas a manejar el lavamanos. Cuando abres el agua. ¿Cómo harías el flujo de ingreso de salida del agua? ¿Cómo lo harías? Con la llave. Si lo aprietas mucho no va a salir nada de agua. Si no lo aprietas sale mucha agua. Si lo aprietas mucho sale agua. Si no, no sale agua. ¿Cierto? Eso depende de cómo esté esto apretado. O sea, cómo está apretado aquí. La base. Y la base se maneja por una corriente. La corriente hace que ese tapón baje o suba. Que ese tapón baje o suba. ¿Vale? El tapón. La base. La base se maneja con una corriente. Que hace que baje o suba el tapón. Listo. Ahora el emisor y el colector. Entra el agua o sale el agua. ¿Sí? Entonces en el emisor. Puede estar. Por el emisor. Puede haber un agua que venga así. Ta, 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 ta. Por este sentido. Por este sentido puede venir el agua. ¿Sí? Del emisor. O puede ser distinto. ¿Sí? Puede ser distinto. Puede venir al sentido inverso. O puede venir. Ahí entendimos esos dos conceptos. ¿O no? Que en el emisor la energía puede manejarse de un lado o por el otro. ¿Bien? Este es el concepto general del transistor. Que si no se tiene claro. Cuando vamos a ir ya al transistor en sí. Con los distintos modelos que hay. Los distintos tipos de conectarlos. Podemos. ¿Sí? Podemos estar dañando el transistor o un motor. Es cierto. ¿Por cuándo? Entonces. De aquí hacia allá. Puede ir el emisor. La corriente. El agua puede salir. El agua puede salir así. O el agua puede venir en su sentido inverso. O el agua puede venir así. O el agua puede venir así. Puede venir así. Santiago. ¿Me puedes decir si entiendes o no? ¿Puedes escribirme y alguien que me diga? O necesitamos otra explicación del transistor. Del concepto general del transistor. ¿Sí? O sea. ¿Te dice? ¿No dice nada Santiago? Ejemplo, profe. ¿Señor? Usted ya cogería la llave de acá de mano derecha de ejemplo para hacerlo el contrario. ¿Con esta llave? Claro. Ahí podría decirte que la base va a ser esa. La del medio. Esta es la base. ¿Cierto? Sí. Esta va a ser la base. Esta es la base. Esta. Esta es la base. Esa. ¿Y el colector? El que está acá en esta entrada mano izquierda. El colector es el que está mano derecha. Este. No, pero para poder, para darle sentido a la dirección a la entrada de la señal. ¿No sería así? ¿Cómo? Si tuviera un 31C y el otro 32C, ¿sí me entiende? O sea, si a 31C o 32C, ¿sí? Siempre van a tener, siempre van a tener en la forma de conexión de estos dos, siempre a estar dispuestas y base, colector y emisor, siempre a estar dispuestos. Ah, ya, 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 en el sentido de la corriente, sí. Lo que varía es una cosa, lo que varía es que, lo que varía es que, lo que varía es que, el sentido, miren que, miren que la hoja de características del producto de quién. La hoja de características del producto, ¿dónde lo tengo? De este 32C, por ejemplo. ¿Sale por ejemplo el emisor? No, miren, miren, el emisor entra, en el 32C el emisor entra al agua. Miren, miren que entra al agua, está entrando por el emisor, entra. En el 32C, ¿qué pasa? En el 32C, en el 32C, yo estoy entrando el agua por el emisor, o sea, que este sería un 32C. El 32C entra al agua. Ahí entra, porque miren que acá nos dicen, en el emisor entra el agua, está entrando, ¿sí o no? Ahí dice la flecha. Sí. La flecha entra, o sea que acá está entrando. ¿Para quién? Para esta fotografía, el 32C. Ahora me voy con la fotografía del 31C. ¿Dónde tengo ese 31C? Ahí saldría. Ahora, miren, este es el ¿quién? Este es el 31C. Dice que ¿qué? Que sale. Sale. Miren, a diferencia de este. Esta la voy a hacer pequeñita. Esta la voy a hacer pequeñita. 32C entra. 31C sale. O sea que en el 31C va a salir. O sea que ¿cuál flecha utilizo? Esta. Porque acá sale. Está saliendo. Este es 31C. Sí, 32C entra. 32C. ¿Cuál ejemplo? ¿Puedo hacerlas ahí? ¿Undo se las tiene? ¿Cómo hacerlas más chiquitas? ¿Las fotos? Las fotos. Las facilidades. Las pondría ahí en la que entra y a la otra mano derecha la que sale. Las ponemos ahí. ¿Vale? Entonces venga, traemos un recorte, una herramienta de recorte. Si ya las arrima ahí. Ya lo voy a hacer. Listo, sí señor. Acá la coloco. Acá la colocó por aquí y voy a buscar. La del otro. ¿Dónde está la del otro? La del otro es esta. Entonces aquí tomémosle un recorte. A este. ¿Sí? Este como lo diferenciamos. Pues este va a ser ¿quién? Para que no se confundan. Este va a ser. Este que estoy tomando acá y que lo estoy llevando al Paint. ¿Sí? Es el otro. No es el 32C, sino el 31C. ¿Sí? Profe, ¿y en algún caso puede haber dos emisores? No señor. Tendrías que tener dos. Dos transistores. ¿Vale? Tendrías que tener un compuesto de dos transistores. Como el transistor se compone de dos. El transistor se compone de dos diodos. ¿Sí? Pero diodos todavía no le he tocado y debía haber arrancado por el diodo. ¿Sí? Pensé que ya lo habían tocado, pero no. No se ha tocado. Entonces, miren, estas son las dos arquitecturas de esto. En la arquitectura de este señor, voy a tomar esta también. Que esta es como la general para cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos se comporta de la misma forma. Esta arquitectura, ¿sí? Es la misma. Es la misma para los dos. Es la misma. ¿Sí? O para el 32C es la misma, 1, 2, 3. O para el 31C es lo mismo, 1, 2, 3. ¿Dónde uno es quién? Los diodos también. ¿Uno es? Es la base. Sí. Oiga, esta no parece una B, sino esto parece una E. Cuando yo lo vi, dije, uy, hombre, esto se me enredó este cuento. Esto parece una E. Entonces la voy a quitar y acá es una, esto es una B. Es que parecía una qué? Parecía una E. ¿Sí? Cuando van a ver la hoja de características, acá siempre aparece B, sino que parecía una E. ¿Listo? Entonces, uno, ¿quién es? Base. Dos es colector y tres es emisor. Indistintamente si entra o sale el agua. No importa eso. ¿Ok? Pero usted le quería decir, las flechas que se hizo, las hiciera más chiquiticas y se las arrimaran hacia las llaves allá, al sentido en que iban ahí al pie del emisor. La que iba hacia mano derecha y la que añadía hacia mano derecha. Eso. Pero más chiquitos, profe, se arrimea a las llaves. Para que ahora la arrimea a las llaves que están allá, a las gráficas. ¿Listo? Listo. Más pequeña así, así como que está bien, ¿cierto? Porque ahí se la arrimea a las llaves. Eso. Entonces, digamos que esta, así viene una, una flecha, y la otra flecha, ¿cómo vendría? La otra flecha viene en sentido contrario. La otra flecha viene en sentido contrario. ¿Listo? Entonces la otra flecha vendría aquí en sentido contrario. ¿Sí? Pero, ¿pero qué? Pero en el otro va a ser siempre igual emisor, base y colector. Van a ser siempre iguales. ¿Sí? Entonces en el otro, no importa. El otro siempre va a manejarse igual. Este va a ser siempre base. Colector, ¿dónde va a estar? Va a estar por aquí. Y el emisor va a estar, venga, no, coloquemos el colector sobre la gráfica. Colector va a ser este. ¿Sí? Y el emisor, ¿cuál va a ser? Va a ser este. ¿Vale? Pero entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes me están diciendo, me van a decir cuál es 31C y cuál es 32C. Entonces, yo voy a decir, ustedes me van a decir, profe, ¿está bien? O profe, ¿está bien mal? ¿Sí? Entonces, este señor que está aquí, este señor que está aquí, entra al agua, está entrando, ¿este sería quién? ¿Este podría ser el 31C? Sí. ¿Este es el 31C? El 32C. ¿31C? ¿Por dónde entra el 32C? ¿Este sería el 32C, seguro? Sí. ¿Y por dónde sale el 31? Miren, miren la, miren en la hoja de características. El 32C nos dice que entra el agua. Sí, el 32C me dice que entra el agua. ¿Está bien lo que yo hice o está bien mal? No, está mal, profe, ya, ya. ¿Está mal? ¿Por dónde entra el 32C? Como entra el agua por el emisor, entra el agua, ¿este va a ser quién? 32C. ¿Y este va a ser? 31C. ¿Este enredado? Sí, ese enredado. Profe, pero ahí, no sería el contrario, en 31C el emisor iría a donde va el colector. No. No, es que no es como las llaves, el sentido donde está entrando hacia el diámetro del tubo. Entonces, ya usted ahí seguía. Pues, o sea, estoy hablando con Andrés, ¿cierto Andrés? Tú Andrés me estabas diciendo que variaría el emisor aquí, este emisor llegaría a variar y aquí no. No, no señores, porque en el diseño, el diseño, el que diseñó este producto, el que diseñó este producto, ¿sí? Lo diseñó sin importar si entra agua o sale, va a ser siempre igual, va a ser siempre igual. Sin importar el diseño, si entra o sale el agua, siempre el emisor va a estar puesto en el mismo puesto, va a estar puesto en la misma parte, en el mismo lugar. El colector va a estar en el mismo lugar y la va a hacer lo mismo, sin importar si es 31C o 32C. Lo que sí va a variar es el flujo, el sentido del ingreso o salida, ¿sí? De la señal que ustedes quieren amplificar, siendo la señal agua, voltaje o corriente. Eso es lo que va a variar, ese sentido, como entra al emisor, ¿sí? Entonces, miren que aquí en el 31C va a ser igual, emisor, base y colector es igual que al 31C, aquí al 32C. El emisor y la base y el colector quedan en los mismos puestos. Lo que varía es esto, esto es lo que varía, esto es lo que varía. Que acá nos dice que el agua sale por el emisor. En el 31C el agua sale por el emisor. Venga acá, paríamos estas gráficas. Esta gráfica, dejémosla aquí porque esta es de este. Acá está diciendo que en el emisor sale el agua. Y en el 32C dice que entra el agua. Acá entra el agua, acá está entrando el agua. Entra. Pero aquí sale, aquí sale. O sea que acá ya está bien ordenado esto. Pero ¿quién es la señal que ustedes quieren conmutar o la señal que ustedes quieren amplificar? Agua, voltaje o corriente es la que van a hacer. Bien. Acá esta señal ya queda bien dibujadita. Sí, ya está bien. ¿Vale? ¿Quién tiene dudas acá? ¿Quién tiene dudas acá? ¿Quién tiene dudas? Acá quedó ya bien dibujado esto. Quedó bien dibujado. Andrés, ¿me escuchas? ¿Me puedes responder, Andrés? Oscar. Sí, probablemente estoy escuchando, claro. Oscar, David. Bien. Cierra el micrófono del celular. Porfis, Fergie. Bueno, entonces, ya acá se entiende esto y de aquí lo vamos a pasar a qué? Al diseño de la simulación. Entonces, acá ustedes ya pueden decir, bueno, el TIP-32C y el TIP-31C, ya sé cómo funciona. En uno entra el agua, acá entra el agua y en el otro sale el agua por el emisor. Y ya saben cómo conectarlo, partiendo de quién, de esta gráfica. Entonces, vamos otra vez a la imagen del celular. Nos vamos a la imagen del celular y en la imagen del celular, pues ya se puede detallar bien este bicho, este, este, este. Acá, ya podemos saber bien cuál es emisor, base y colector. Ahora, sin importar si es emisor, base y colector, ¿sí? Ya sabemos cuál es emisor, base y colector. Entonces, tenemos que el 1 es base, este señor va a ser base, este es base o este es base. Base o base. Ya sabemos que el 2 es quién? Colector, este es el colector. O este es el colector. Y 3, ¿quién sería? Y 3, ¿quién va a ser? El emisor. Entonces, este es emisor o este es emisor. Bien. Sino que el 32 C, ¿qué hace? El 32 C entra al agua por el emisor. Es esto. Entra al agua. Acá entra al agua. Entra al agua. Bien. Y acá en el 31 C, sale el agua por el emisor. Este saca el... No, me cae, ordenémoslo. Igual, está 32 C a mano izquierda. 32 C está a mano izquierda. 31 C está a mano derecha. 31 C está a mano derecha. O sea, que por el emisor sale el agua para el 31 C y para el 32 C entra el agua. Esto está igual que la imagen. Eh, profe. Señor. No puedo preguntarle que si vamos a... Pues el descanso del año en marzo o vamos a seguir derecho. No, con descanso. Yo creo que el descanso es bueno porque ustedes vienen de otra sesión. Pues, ustedes dirán, yo creo que descanso. Sí, pero... Entonces, ¿quién está colocando la realidad? Yo se la estoy colocando. Entonces, bien, tres. Entonces, espera, no me lo aborres. No me aborres la realidad. Y aumenta. ¿Cómo se le estaba colocando? ¿Cómo le estaba colocando las flechitas? ¿Cómo le coloqué las flechitas? ¿Dónde enviaron la realidad aumentada? ¿Dónde se le metió con el computador? Desde el computador... ¿Dónde están? ¿Ya las coloqué? Ahora. Pero no las puedo mover. No, estoy metiendo una mano de flechas ahí. Uno, dos y tres. Entonces, ¿pero cómo las cojo? Pausa. Pausa la imagen. Eso. Entonces, ¿este señor es quién? Eso. Este señor va a ser uno. Y uno es base. Ahora nos vamos con el dos. Coge la dos. Lo llevas acá. Eso. Y dos. Yo lo jalo ahí. Dos es quién? Borra cuatro. Borremos cuatro. Quitemos cuatro de ahí. Quitemos cuatro. Saquemos esa flechita cuatro. Borra todo y vuelves a colocar las flechas. Uno. Uno va a ser este. ¿Y uno es quién? Uno es... Esperen, espera, espera. Uno es base. Dos. ¿Quién es? Dos. Es colector. Y tres. Es... Tres. Es emisor. ¿Listo? Entonces, tenemos que están distribuidos base, colector, emisor. Base, colector y emisor. Y emisor. Cuatro sería quién? Cuatro sería para el 31C. Cuatro sería quién? Base. Cuatro sería base. Cinco. Emisor. Cinco sería... No. Recolector. Y seis. Y seis. Emisor. Listo. Así. Queda así. Le tomamos un pantallazo a esto. Tomémosle un pantallazo a esta que quedó bien bonita a esta. Que quedó bien bonita. Tomémosle un pantallazo. Tomémosle un pantallazo a esto. Y... Esta llega a nuestro Paint. Mandémosla a nuestro Paint. ¿Bien? Así es que queda esta. No, espere, Control-Z. Agrandamos el Paint. Lo pongo por acá abajo. Si lo pongo acá. Así. Esto es de una imagen real. Pero que ya pudimos aprender a descifrar de quién con este mapita. Siendo el 32C o el 31C, se van a comportar igual. Se van a comportar por quién. Se van a comportar gracias a quién. Gracias a este diseño que está aquí. Los dos tienen el mismo visto. Sí. Y lo leo de quién. De una hoja de características de producto. ¿Sí? Entonces acá. En la hoja de características me están diciendo que este en el 2N2222, este es el 1, este es el 2, este es el 3. En la hoja de características de nuestro producto me dicen esto. Sí, me dicen esto. Pero esto lo saqué de quién? Ahora a otro transistor. Porque ustedes van en la vida práctica, van a encontrarse con muchos transistores y no tienen que saberse todo de memoria. O sea, lo tienen que saber de memoria. Lo que sí tienen que saber es que cuando ven el producto, ¿sí? Que no está tomándose como bien, no sé por qué. No, ahí no se ve muy pixelado. ¿Sí? Cuando ven el producto, deben ir a la parte teórica, al data chip. Al data chip. Y en el data chip, aquí, este señor acá me está planteando esta parte. Me está diciendo, véalo así. Y así va a obtener el orden como se maneja esto. El orden como se maneja esto. Entonces, así es como se maneja este señor, este producto. Y este producto lo llevo a quién? Lo llevo aquí, a mi Paint. Entonces ya puedo, de la parte real, de la parte real, ver cómo es que se trabaja. Que uno es emisor, dos es base y tres es colector. Ahora me voy al plano. Me voy al plano. En el plano. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el TeamViewer? En el plano, en el plano, miren que hay un TIP32C, TIP31C, TIP32C, TIP31C y también tenemos un 2N2222, que ya lo estoy aprendiendo a manejar desde la parte real y la parte teórica. Y el 2N2222, ¿cómo funciona? Pregunto, ¿cómo funciona este señor? ¿Entra el agua o sale el agua? Ya salimos a descanso, en cuatro minutos salimos a descanso. ¿Entra el agua o sale el agua para el 2N2222? ¿Entra o sale? ¿Me pueden decir acá? ¿Entra el agua o sale? Sale. Sale, provee. ¿Cierto? Miren, acá se ve, se ve el agua que el agua sale, el agua sale, ¿vale? El agua sale. ¿Bien? Compañ является el agua que el agua ver h供eina. ¿De qué es el agua no? Na igual, para que el agua, 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 el agua. ¿O que la agua? ¿Só? ¿De qué? ¿聽 Prince Maur predictionsassis? ¿ES en los áreas? si el agua sale al tubo donde tuvo, quien es el emisor entra el agua o sale o sale el agua cierra el micrófono bien listo compañeros que hora es, son las y 37, 3 minuticos entonces en estos 3 minutos acá si se observa, ya vi en la imagen queda pixelada acá se está, porque pasa eso que se pixela, entonces miren este es un transistor este es un transistor este es otro transistor este es otro transistor si los ven compañeritos, me ayudan ahí, David retorno de sonido, bueno Sebastián estábamos en sesión este es un transistor 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 pero tiene una barriguita no lo voy a leer con la barriguita lo leo es con la parte frontal no con la barriguita la barriguita queda al trasero la parte de atrás la plana la parte plana es la que va a hacer ¿por qué? la parte plana es la que nos va a dar la lectura entonces ¿quién es uno? ¿quién es uno? entonces uno va a hacer uno sería colector este este es uno este es uno este es el pin uno de izquierda a derecha va a ser uno colector base emisor entonces de ahí ya como sé que es uno dos y tres entonces empiezo a leer con mi paint ¿qué uno era quién? si acá me decía ¿qué uno era quién? colector no señor ah emisor emisor porque yo yo también me confundo compañeros yo yo antes yo antes de aprendérmelo yo siempre comparo la hoja de características con uno dos tres para no ir y cagarla ¿sí? entonces ya sé que uno es emisor entonces base y base colector ¿sí? tiene que tener cuidado de eso acá no importa su memoria lo que importa es que ustedes estén seguros tengan una certeza de que lo que están diciendo está bien esta es la teoría y la teoría viene con la práctica miren la teoría viene con la práctica entonces este es uno este es dos y este es tres coloquemosle un pausa a la imagen yo veo pero le colocamos la realidad ¿señor? lo que yo no entiendo es o sea que función cumple este dos dos veintidós y el y el treinta y uno listo ya se las explicó bien entonces bien pero coloca el uno el dos y el tres a este a este a este a este a este uno dos y tres coloquemoslos a este entonces uno ¿sí? no llávalo más a la izquierda uno más a la izquierda bueno ese es dos ¿sí? eso uno dos y tres entonces ya vamos a eso es en el circuito ya les explico en el circuito que hace el dos en el veintidós veintidós y que hace el treinta y uno c y el treinta y dos bien aquí entonces yo aquí ya garantizo que este es uno que este es dos y que este es tres esto lo estoy garantizando y ahí sí le tomo pantallazo que esto quedó bien chévere acá quedó bien chévere entonces acá le tomo un pantallazo y este lo llevo a mi paint y este lo llevo a mi paint ¿vale? que quedó como bien agradable esa vaina ahí se ve bien se ve bien desde aquí y lo colocamos acá ¿sí? allá le puedo hacer un zoom acá ya le puedo hacer un zoom a este y ya como que distingo bien ah bueno el pin uno es este este es el pin uno este es el pin dos y este es el pin tres y muchas veces en la ustedes pueden observar en la vaquera y en la vaquera les van a decir inclusive ¿sí? muchas veces en la vaquera tocaría ver ahorita con mucha más minuciosidad en la vaquelita si aparece que este es uno en la vaquera le pueden decir uno este le pueden decir en la vaquera dos y este le pueden decir tres le pueden decir también el transistor que se maneja transistor tal ¿sí? y hasta le podría decir uno ¿qué es qué? uno ¿qué es quién? uno ¿qué va a hacer? yo prefiero verlo uno ¿qué va a hacer? el emisor ¿sí? ahí le podría escribir emisor este señor se lo podría estar escrito en la vaquera pero ella le dio en 40 pues por si claro para su descanso sí señor esto podría estar escrito aquí en la vaquera emisor ¿sí? acá emisor puede estar también escrito en la vaquera esto la base y el colector y este va a ser el colector en la vaquelita les podría aparecer esto escrito ¿sí? entonces ahorita volvemos al circuito les parece ahorita volvemos al circuito y explicamos por qué está un TIP32C por qué está un TIP31C que ya se había explicado y por qué hoy entra a ingresar ese 12N2222 ¿sí? ¿sí? ¿cuál es la diferencia? ¿qué va a ser ese transistor frente a estos dos transistores? ¿listo? bien compañeros entonces tenemos que son las ¿y qué hora es? en mi reloj aparece que son las 12 y 42 tienen media hora de descanso volvemos a las 13 y 12 ¿vale? 13 y 12 13 y cuarto chao pues compañeros 13 y cuarto listo gracias 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 y Gracias. Buenas tardes compañeros, retornamos a formación, por favor todos van colocando que están presente en sesión, vamos a hacer una toma de lista de asistencia dinámica, que han estado en formación. Entonces, ya vamos retornando a formación, por favor, y empecemos a ver, Camilo Forero, estás presente, Camilo Forero, David Felipe, puedes colocar presente, David Felipe, colocar presente, perfecto. Señor Edison Granada, puedes colocar presente, por favor. Eison Jorge Stión Hernández, Oscar Hernán Nieto, Santiago Marín, y Santiago Martínez, bien, por favor. Bien, ¿qué más pasa con los otros compañeros? Tenemos una tasa de exerción grande en este grupo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros, compañero que está entrando de forma sincrónica porque está trabajando, que sería Jerónimo. Kevin, Kevin, no tengo ni idea qué está pasando con Kevin, sí. Tenemos una tasa de exerción grande en este grupo, bien. Bueno compañeros, volviendo a formación, entonces, tenemos nuestros 3 integrados que están trabajándose, acá esto es texto reconocido, texto reconocido que se está reconociendo, entonces, acá se puede evidenciar que se está reconociendo, entonces, acá se puede evidenciar que en el texto reconocido que viene de la aplicación que se está trabajando. Recuerden que estamos trabajando un TIP 31, un TIP 32, estamos trabajando, bueno, especialmente TIP 31 y 32. TIP 32 y 2, en este momento el TIP 32 y 3, TIP 32 y 32, TIP 1, ya lo aprendimos a manejar y viene de la aplicación que se está reconociendo, una etapa que es de la etapa de explicación del circuito en este circuito si habíamos trabajado la sesión pasado que teníamos 24 tips se trabajan en x para que el circuito fluyera para que fluyera la corriente de este circuito fluyera como es que se cerrara el circuito en sí entonces de aquí voy a tomar herramientas recortes de oeste al 20 y en el pein lo vamos a trabajar un momento entonces acá en nuestro pein como había dicho la sesión pasada si trabajamos este señor si trabajamos a ver este pulsador si este pulsador se se acciona este pulsador lo accionamos con este pulsador que vamos a hacer vamos a alimentar pues el medio visual que nos va a indicar si se está se está generando este sentido este sentido de movimiento en el motor si o si se está generando este sentido de movimiento en el motor inmediatamente qué pasa inmediatamente se alimenta este transistor 12 en 22 22 donde está corriendo una donde está fluyendo una energía está fluyendo una corriente una corriente por la base del 12 en 22 22 por la base de este 12 en 22 22 cuál es la función de este 12 en 22 22 es potencializar aumentar la potencia para que este motor para trabaje al torque máximo por medio del 12 en 22 22 tan pronto arranca este a funcionar habilita este tip 32 y este tip 31 los habilita y al habilitar eso se cierra el circuito se cierra el circuito por aquí se cierra el circuito del 32 por aquí y se cierra el circuito de tal forma que nuestro circuito va a quedar cerrado por acá por acá por acá por acá viene a tierra y por acá viene conectado aquí conectado a aquí a 7.5 voltios a 7.5 dc entonces en este momento el motor está siendo alimentado por este tip que abrió el paso de 7.5 más este tip que abrió el paso de gnd bien estamos viendo un sentido cuando pulsamos este señor cuando pulsamos este otro señor cuando pulsamos este otro señor ¿qué pasa? en ese momento se activa este este señor 12 en 22 22 porque se está generando una corriente que viene por medio de esta resistencia a la base de este 12 en 22 22 tan pronto se activa este 12 en 22 22 que cumple la función de entregar potencia entrega potencia para que se active por medio de esta otra resistencia que le entrega corriente a esta base que hace que funcione ¿quién? este tip 32 C se activa este tip 32 C y alimenta esto con 7.5 voltios a este motor ¿sí? lo alimenta a este motor está alimentándonos a este motor a este motor nos está alimentando bien después después en la parte del ground ¿cómo se va a activar? el 12 en 22 22 se activa esta parte pero también va a activar miren aquí toda esta parte miren ahí esta parte miren aquí, 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 aquí este pulsador activa esta parte, esta región pero también nos activa esta otra región miren esta partecita, esta línea, esta línea, esta línea nos activa este tip 31 y al activar este tip 31 está activándome esto ¿alguien me retorna sonido por favor? Edison, Andrés David Oscar, ¿me retorna sonido? sí, 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 sí entonces, a nivel general voy a cambiar los colores cuando se activa este señor ¿se activa quién? se activa este se activa este listo y voy a cambiar ahora el color para el otro cuando se activa este cuando se activa este se activa este se activa este y se activa este el tip 31 activa ¿quién? el ground la tierra sea por el por el triángulo rojo o el triángulo negro ¿sí? el tip 32 activa el 7.5 DC de esa forma el motor está cambiando su sentido de un lado al otro ¿bien? pero pregunto una cosa si ustedes por alguna eventualidad activan el pulsador 1 y activan por otra eventualidad el pulsador 2 al tiempo ¿qué puede pasar? un corto puede estar pasando un corto porque este señor y este señor están activos al tiempo y están entregando 7.5 este señor y este señor están activando activos al tiempo y a la energía le queda más fácil recorrer el camino más fácil ¿cuál es el camino más fácil? ¿se por esta resistencia? o ¿se por aquí y por aquí para llegar aquí? ¿sí? y también este si se activa el tiempo se activa con este entonces ¿qué haría? se va por el elemento que tenga menor resistencia sale por aquí sale por aquí sale por aquí y baja por aquí y como están activos los dos al tiempo también sale por aquí y sale por aquí ¿qué crea? esto crea un corto un corto que puede llevarnos a que este motor sufra la descarga sufra un mal manejo y el motor se dañe ¿sí? por eso es conveniente utilizar estas etapas de los diodos para que en la eventualidad que ustedes sin culpa accionen los dos interruptores entren a funcionar los diodos entren a funcionar los diodos entonces primero antes de que esto ¿dónde estamos? esto está en Paine antes de que se inventaran los señores transistores primero se inventaron los señores diodos ¿sí? estos diodos pero es que los diodos puestos de una determinada forma generan un transistor PNP o NPN ¿sí? entonces primero hay que saber ¿qué es un diodo? ¿cómo funciona un diodo? ¿qué es el el ideal el fin del diodo? ¿sí? y del diodo pasamos al transistor esa teoría que se las voy a explicar el lunes día de teoría el lunes la próxima sesión que tengamos que es el martes el martes bien entonces los diodos a grandes generalidades para hoy los diodos nos van a servir de etapa de qué? de protección para el motor que si ustedes activan estos dos señores sin culpa pues los diodos ante el corto ¿sí? aíslen eso aíslen esa conexión de este señor con este señor y eviten un corto es un circuito de protección son circuitos de protección ¿sí? son circuitos de protección acá que vemos ¿qué me dice que es esa vaina? lo que está acá ¿qué es esto? ¿qué es esto? eso es una ¿cómo es que llama eso? cerámico profes eso es un condensador condensador es un condensador de cuántos los condensadores la resistencia se miene en qué? ohmios las resistencias bien los condensadores ¿en qué se miene? la tercera los condensadores ¿en qué se miene? en faradios sí señor en faradios bien por allá sin ayuda de los ingenieros electrónicos vamos a tratar nosotros de hacerlo ¿vale? ¿vale David? sí señor ¿están llevando por allá? bueno no los condensadores se miene en faradios bien los condensadores se miene en faradios estos son 100 nanofaradios y por acá tiene una muestrica de que el condensador debe ser un 104 ¿sí? es como la referencia nos dicen consigue ser un condensador 104 modelo 104 pero se miene en nanofaradios los condensadores muchas veces se pueden observar con dos rayitas o una rayita y una medio luna ¿sí? dos rayitas o una rayita y una medio luna entonces hay varios temas que debemos tratar diodos y debemos tratar condensadores ¿sí? entonces en los condensadores miren las imágenes de los condensadores esto es un condensador esto es este condensador es muy parecido ¿sí? este condensador es muy parecido a este condensador ¿sí? tienen como el mismo tratamiento el mismo manejo sino que hay unos que son más grandes que otros otros almacenan más energía que otros ¿sí? condensadores ahora miren estos condensadores mírenlos ¿cómo son estos? tienen estos condensadores ¿ven? y miren que este dice como 104 ¿sí observan? tiene como un modelo un modelo una marca 104 pero miren todos estos son condensadores este condensador es distinto a este este es electrolítico y este es cerámico ¿sí? entonces hay que ver las distintas presentaciones de los condensadores miren las distintas presentaciones de estos miren este esta es otra presentación de un condensador que es variable parecido a un potenciómetro igual que este son condensadores variables ¿sí? condensadores variables ¿cuál es el objetivo de un condensador? ¿sí? tenemos que ver yo a ustedes les dije que iba a haber un laboratorio de hacer esto esto es el laboratorio que vamos a tener que hacer un condensador vamos a tener que hacerlo entonces el condensador está compuesto de un material pieléctrico una capa dieléctrica dos capas esta es a ver esta es una capa dieléctrica esta es una capa dieléctrica y este es el material entrega y continuidad un material que es eléctrico puede ser un metal puede ser aluminio puede ser una plaquita de aluminio ¿sí? pero acá tenemos como un condensador un poquito más descriptivo como internet eso es lo que hacen con una plaquita pues con eso de aluminio de cocina y papel y con papel profe y señor esta es una práctica que vamos a hacer en este trimestre hacer el condensador es una práctica ¿vale? bien entonces los símbolos de los condensadores el símbolo en un circuito electrónico ¿sí? puede ser pueden ser como este si bien este condensador es un símbolo que no tiene polaridad este símbolo no tiene polaridad no registra polaridad el condensador si bien que este no registra polaridad de diferencia este este sí debe tener una polaridad si acá colectan el negativo ¿qué pasa el condensador? explota literalmente como una olla como una olla express tapada cuando la dejan mucho tiempo en la cocina la tapa de la olla explota y la tapa queda queda como ondulada y toda la olla queda llena de líquido ¿cierto? y la estufa queda toda llena de líquido le va a pasar lo mismo a este condensador electrolítico ¿sí? estos son condensadores variales este condensador puede ser variales como esta imagen que teníamos por acá una imagen que tenemos por aquí vengan a ver una imagen que había encontrado una imagen que habíamos encontrado por ¿esto qué son? estos son diodos condensadores ¿sí? hay condensadores que parecen a un potenciómetro los potenciómetros ustedes los giraban ¿se acuerdan? al girarlo ese potenciómetro que variaba su medida también tenemos condensadores que pueden variar su medida ¿sí? entonces en esta imagen se ve que este condensador varía la medida con este señor como un potenciómetro varía su medida lo mismo este de acá varía la medida unos condensadores que varían son autoajustables entonces en esta imagen que teníamos por acá que ya ni me acuerdo dónde estaba la imagen en los símbolos ¿dónde estaban los símbolos? vamos a encontrar que van a en los circuitos que ustedes vayan a hacer en sus circuitos de emulación ¿sí? en sus circuitos de simulación van a tener circuitos donde el condensador no tiene polaridad circuito donde tiene polaridad y circuitos de condensadores donde pueden ser variables pueden ser variables como este o como este ¿bien? aquí tenemos un símbolo este es el de electrolítico este es un símbolo o esta otra forma se puede simbolizar un condensador electrolítico de esta otra forma no se les agarraron ¿sí? o esta otra forma se simboliza un condensador electrolítico ¿bien? uno autoajustable ¿sí? entonces acá tenemos bueno condensadores o capacitores ¿sí? entonces este es un condensador que no tiene polarización este condensador ¿sí? también es no polarizado pero miren que tiene una lunita ¿sí? ¿sí en la lunita? este es un condensador trimmer que es ajustable que es variable lo mismo que este puede ser variable o este puede ser variable pero este condensador es electrolítico porque tiene una polaridad es variable este condensador es un condensador electrolítico pero nos dice que es muy sencilla la tensión o sea que se entrega es muy funcional para circuitos que manejen señales como en televisión o radio ¿sí? que son muy pequeñas y necesitas deben ser muy exactas esas señales ¿bien? símbolos símbolos de los condensadores pero pues más que todo vamos a encontrarnos con los símbolos que va a ser este señor este señor o este señor condensadores que no están polarizados este señor es un condensador que está polarizado que se puede encontrar mucho este este se puede encontrar mucho o este en los polarizados este o este ¿bien? esto es como una etapa de condensadores ¿sí? pueden ser en paralelo o en serie son etapas de condensadores en serie ¿sí? entonces van a encontrarse muchos con este con este con este con este ¿bien? este condensador es uno electrolítico ¿bien? y el condensador ¿qué hace? este es un tipo cerámico ¿sí? el condensador ¿qué hace? almacenar energía almacenar energía ¿con qué objetivo? el objetivo de almacenarla es que el motor va a funcionar para este circuito el motor va a funcionar con energía continua en el tiempo DC no va a ser con una señal sino una señal continua en el tiempo la idea es que con tantos cambios que se pueden hacer en la accional ¿de quién? de los pulsadores ¿sí? en vez de entregar una línea continua en el tiempo ustedes por accionar el pulsador pueden entregar una onda muy pequeñita que no va a ser continua ¿sí? sino que se va como va a hacer un rebote de su dedo entonces al rebotar su dedo va a hacer que esa onda empiece a dejar de ser una línea recta y a tener algún tipo de discontinuidad en el tiempo por el rebote de nuestro dedo puede ser una acción que el rebote de nuestro dedo el rebote de nuestro dedo haga que haga que la señal pierda la continuidad ¿sí? y haya un rebotico muy pequeño que la onda la va a hacer discontinua en el tiempo puede ser una la otra puede ser que si no tiene un buen sistema de puestas a tierra entonces haya ruidos que afecten la continuidad de nuestra señal de entrada entran ruidos ¿sí? y pueden venir a generar mal funcionamiento de nuestro motor ¿sí? pueden generar mal funcionamiento entre nuestro motor por eso este condensador va a estar almacenando toda esa energía que pueda llegar o por rebote de nuestro dedo o por rebote de una mala puesta a tierra entonces va a llegar y ese condensador va a almacenar toda esa energía entonces toda la energía no se va a ir al ¿se acuerdan que la señal ¿sí? que recorre el circuito que menos se oponga a la ¿cierto? el circuito que se oponga menos a la resistencia el que tenga menor resistencia viene la señal como viene una señal por rebote o donde entra ruido viene el condensador y el limpia esa señal la limpia de tal forma que al motor si le entre una señal totalmente continua totalmente continua ahí le está entrando toda la señal continua y el que está eliminando la etapa de ruido o de rebote por pulsación es el condensador ¿bien? eso es básicamente el por qué está el condensador ahí los dios son circuitos de protección los tips son circuitos para son cajitas para que cambiar el sentido de giro del rotor del motor y esta etapa de 2N2222 sea por un sentido o sea por otro sentido es el que entrega ¿qué? entrega la fuerza necesaria para que el motor pueda dar su torque completo en el rotor a lo máximo para que tenga la máxima fuerza para girar ese torque del motor ¿bien? bueno pero entonces yo estoy hablando es en este sentido de motores DC motores DC ¿vale? bueno motores DC entonces en estos últimos 20 minuticos voy a cambiar ya de motores DC y de este circuito a entrar a manejar los los que? los circuitos de motores paso a paso que la semana pasada habíamos averiguado cuáles eran los pasos ¿se acuerdan? habíamos averiguado cuáles eran los pasos para este circuito se necesitan unos materiales que son si van a tienen un motor que es DC si es un motor DC y no paso a paso se necesitarían estos materiales necesitamos por ahora dos pulsadores unas resistencias dos transistores dos N2222 dos transistores T31 dos transistores 32 ¿si? y cuatro diodos ¿bien? yo creo que de hoy en ocho días ya podríamos estar recibiendo este circuito en un simulador y ver que es lo que va a presentar el giro del motor ¿bien? llegando a un simulador y bueno ya se explicó este LED se explicó este LED creo que el que no se ha explicado es este LED ¿cierto? el rojo ya se explicó el verde ya se explicó el azul no se ha explicado el azul ¿para qué se pone? para que tan pronto el motor ejecute un movimiento ¿si? también haya una ayuda visual una ilustración visual de que el motor se está moviendo ¿bien? con este LED nos va a indicar que va a estar en movimiento el motor ¿si? bien sea en un sentido u otro va a estar en movimiento y el sentido nos lo va a indicar este LED en un sentido verde o en un sentido rojo ¿alguien tiene dudas de pronto con este con este circuito? ¿tenemos dudas con este circuito o puedo cambiar de tema ya al motor paso a paso? Jorge perdón yo me perdí sobre los LEDs el verde y el rojo entonces bien el LED verde va a indicar el giro de un sentido cuando se acciona ¿quién? cuando se acciona este tip cuando se acciona este tip cuando accionamos esos dos tips va a girar a un sentido ¿si? digamos que teóricamente gire de derecha a izquierda en la práctica de ahí nos va a decir de donde va a girar ¿si? o sea si este se activa si este se activa si este se activa y este se activa ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir? que acá va a llegar ¿quién? que acá va a llegar la tierra y quiere decir que este tip va a llegar los 107.5 aquí si está activo así va a girar de izquierda a derecha va a girar de izquierda a derecha si gira de izquierda a derecha la luz verde va a activarse ¿si? cuando este pulsador se activa cuando este pulsador se activa entonces la tierra va a activar esta parte este tip y acá va a quedar la tierra y el BCC va a quedar aquí ¿si? va a girar de no derecha a izquierda sino de izquierda a derecha al activarse accionarse este pulsador cuando se accione este pulsador el LED rojo se va a observar ¿bien? bueno hasta ahí vamos bien pero en todo sentido en todo sentido independientemente del giro de izquierda a derecha o derecha a izquierda siempre que el motor se active el LED azul se va a activar siempre que el motor se active el LED azul se va a activar eso es como indicando que está en funcionamiento el motor que está en funcionamiento del motor ¿bien? o todavía no Santiago ¿cierto? ¿bien o no? ¿todavía tenemos el motor? sí, profe bien ¿seguro? ¿seguro? ¿alguien ha escrito algo si tiene dudas? Camilo tiene dudas para que me estén avisando si Camilo llega a tener alguna duda ¿quién tiene dudas? ¿alguien tiene dudas? bien entonces compañeros Camilo Camilo Edison Jorge Oscar Santiago Santiago Steven ¿por qué faltó tanta gente? ahora para tocar es como hacerles cuises para que ustedes los pasen facilito y los que no vengan se queden con su cuis de duda es que en la otra la gente como que faltaron en la otra la semana están faltando mucha gente y no solamente a mi clase también con Ivonne y también con el profe con el otro profesor si están faltando mucho están perdiendo el interés profe vamos a tener que hacer como cuises o puede ser que estén entrando asincrónicamente si pueden estar asincrónicamente pero la están cogiendo es como suave si de forma suavecita calentando la silla bueno entonces voy a hacer una cosa voy a cambiar esto este mapa un mapa que era para motores si tiene motores de C nos vamos a ir ya a la práctica con el motor paso a paso ¿listo? ¿puedo irme ya acá? ¿si? entonces bueno en este momento al ver esto acá voy a encontrar un un transistor miren este transistor este es un 2N22 22 ¿si? si se aprecia o no se aprecia bien bueno créanlas este es un 2N22 22 ¿vale? ahí ahí si se aprecia como medio medio 2N22 22 ¿vale? y vamos a necesitar esos cuatro transistores tips vamos a necesitar 2N2222 de un par de resistencias y un par de diodos no importa los colores que yo tengo en el circuito pueden ser otros diodos y ahora si vamos a trabajar el motor paso a paso ¿si? entonces el motor paso a paso que estábamos trabajando la sesión pasada ¿cuál era? el motor paso a paso que estábamos trabajando la semana pasada era este ¿era este? ¿sí? ¿me acuerdan? ¿era este? entonces compañeros ¿este era el motor que habíamos trabajado hace ocho días pues era de seis cables no sabría decirle bien si era ese ¿si se acuerdan la medida de las bobinas que teníamos? era este el motor ¿sí? este era el motor bueno entonces en la medida de las bobinas que habíamos tomado ¿sí? habíamos dicho que habían dos que habían dos comunes comunes teníamos común uno que era el pin si me hago mal no me acuerdo esto era el pin cinco era común blanco uno y pin seis que era común dos blanco dos ¿sí? ¿sí? estos dos son los comunes habíamos dicho que el común uno blanco uno pin cinco trabajaba con ¿quién? con café rojo y como un dos trabajaba con azul rojo ¿sí? azul amarillo azul amarillo sí señor azul amarillo ¿bien? entonces bueno ¿qué es la idea? la idea es ahora energizar el motor y encontrar la secuencia de este señor ¿sí? encontrar cuál es la secuencia de paso de este señor es como ahora el ideal no me acuerdo lo habíamos trabajado con unas ondas lo habíamos trabajado con unas ondas eran estas ondas las que se había trabajado la semana pasada entonces cambiamos tipo de sondas entonces al cambio el tipo de sondas lo coloco en continuidad y empiezo a confirmar las ondas entonces las ondas que se trabajaron fueron estas dos ¿sí? listo habíamos dicho hoy que este este pin este pin trabajaba ¿con quién? con este pin a ver este pin trabajaba ¿con quién era? con a ver acá lo estoy midiendo con el amarillo no con el a ver con el amarillo trabajaba con el azul con el rojo no trabaja y con el gris tampoco entonces el blanco este blanco pin 5 está trabajando con amarillo y con azul ya tenemos una secuencia el otro era el pin 6 este pin 6 trabaja con café rojo miren que si está ahí está moviéndose trabaja con café rojo bien bueno ya tengo el sentido de las bobinas pero como es el sentido del movimiento ¿quién arranca? arrancará primero la bobina azul amarilla o arrancará primero las bobinas roja café ¿sí? ¿cuál arrancará primero? la bobina café o la bobina azul ¿sí? yo creería que de acuerdo al orden que tiene como el deep twitch este este conector creería que la primera bobina que debe arrancar es el café ¿sí? este café después seguiría el rojo ¿sí? creo que después habría que hacer un cambio de energía para alimentar el amarillo y después habría que hacer un cambio para el azul para el azul no el azul y después el amarillo creo que entraría primero la bobina a funcionar primero sería café después roja azul después amarillo café rojo azul amarillo café rojo azul amarillo ¿sí? ¿estamos viendo acá? entonces sería café azul rojo amarillo creería yo ¿bien? pero eso toca desalimentarlo para que lleguemos a ver cómo es que cómo es que funciona tocaría alimentarla presupuestaría que esto se trabaja es con cuánto un motor de 5 voltios ¿sí? no tenga no tengo todavía esa garantía si trabaja con 5 voltios entonces ustedes en este momento me van a hacer un favor y me van a investigar la referencia de motor paso a paso EM50 y ver cuántas con cuánto voltio maneja este dice que tiene 2pm ¿sí? cuál es el voltaje que debemos colocarle al EM50 búsquenlo en el data chip y me avisan busquemoslo en el data chip ¿no? 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 Gracias. 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 Volví, compañeros. Bueno, ya están buscando en el datasheet. ¿Cuánto tengo que alimentar ese motor? ¿El motor, cuál es la referencia? Alguien ya investigó, un EM50. EM50, por favor, busquemos la referencia de ese motor. referencia de ese motor en M50 M50 Bien, entonces a ver, preguntemos por acá Camilo, ¿investigaste la referencia de ese motor a cuánto funciona? Camilo Forero Camilo Forero, puedes escribirme en el chat Vale, bien, tomemos la imagen Esa imagen ahí, esa imagen déjala ahí para que todos vean qué referencia es el motor M50 Ese es el motor M50 Yo estoy buscando de pronto por la parte interna del motor a ver si el motor me tiene Ah, y después les doy otro dato Por acá hay unos similares, pero no es ese Profe Por acá hay unos similares, pero no es ese Hay unos 3, 30, varios así similares como ese estilo y todo eso trabajan que a 5 voltios Pero en sí ese no lo encuentro Sí, pero por lo menos a mí me parece que a 13 voltios y a 9 13 voltios y a 9 Sí Entonces Oscar está hablando que 5 Santiago dice que 3 voltios ¿Cuánto? 13 y 9 13 voltios y 9 Entonces venga, les ayudo en la pantallita de abajo Voy a mi internet y empiezo a buscar motor Motor paso a paso Acuérdense que es bipolar Recuerden que tiene dos comunes Bipolar Referencia M Raya 50 Ok, acá hay otra referencia Que no sé si es 19-12 Podría ser esa otra referencia 19-12 Sí, entonces a ver qué me dicen acá Imágenes Si alguien la encontró ya Envíeme en eso por Whatsapp Digamos este A ver este que tiene Pues profe, este es un motor de impresora Es de la El que yo tengo Sí Sí ¿Ya lo investigaste? ¿Ya tienes el dónde? Por ejemplo, enviámelo por Whatsapp Pues ya lo encontré, pero no encuentras el voltaje que maneja ¿Y cómo sabes que es una impresora? Ok, aquí hay uno de los mismos, creo ¿Está bien? Prueba, hay uno de los mismos similares por acá en Mercado Libre Y aparecen que a 5 voltios ¿5 voltios? Sí M330, algo así Aparece uno que a 5 voltios Otro que a 2 jonas de queda a 5 voltios Oigan, ¿saben qué? Hagamos otra cosa Volvamos al Volvamos acá Y activalo Sí Y vamos a tomarle una fotico Y con la foto lo busco en Google ¿Vale? Entonces vamos a tomarle una fotico como bien Vamos a ver A ver Acá tomé una fotico No, espera, espera Lejalo Ahí Ahí Tómale una foto Ahí Listo Y a ese lo vamos a buscar en Google Entonces voy a hacer un recorte de esta vaina Y aquí A este señor lo voy a buscar Guardar como archivo Guardar como motor Eh Práctica Práctica está en escritorio Y lo vamos a buscar en Google A ver Entonces donde hay un Google por aquí Google No Este es el motor No, acá Entonces vamos por Google En Google busquemoslo por imágenes Buscar por imágenes Vamos a buscar por imágenes Subir la imagen Seleccionamos la imagen ¿Cuál es? Motor práctica Creo que era Listo No, esto no tiene ni nada de parecido Dice que imágenes parecidas No, esto no me gusta Estas imágenes parecidas Yo ya encontré Una información del motor Como tal Pero pues Está ahí en En MIT En MIT Bien Entonces por acá Busquemos la ver Para que nos envía David Eh Este 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 es el tercero ¿Este? Sí, ese es Pero Pero no dice el voltaje Dice Es como las medidas ¿Este? Sí, vean la referencia De la Edson Es una Edson FX 1050 Con un motor M 50 M50 Sí, señor M Sí, señor Sí Pero yo ahora esto Lo expando ¿Cuántos cables tiene este señor? ¿Este señor tiene cuántos cables? Tiene A ver si tiene los mismos Que yo tengo en el motor Venga, lo comparamos Con el que yo tengo En una imagen Algún peino No sé dónde la llamas Acá Entonces la mano directa A este Coloquemosle menos menos Y me decías Que era el tercero 1, 2, 3 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, no Entonces ¿Este cuántos cables tiene? ¿Este cuántos cables tiene? ¿Este cuántos cables tiene? ¿Tiene café? El mío tiene ¿No tiene? El mío tiene Se empieza con café Se empieza con café Pero que acá Pues no Esta fotito No está como tan bien Venga A ver Acá lo aumentamelo No Vámonos con recortes Con recortes aquí Entonces con este Tiene café ¿Este tiene café? Se tiene café Rojo Y le sigo el azul No, pero saben que no Así café rojo, azul Amarillo, blanco Y blanco Acá sigue café rojo, azul Amarillo Amarillo Veo un blanco Pero no veo más No veo el otro Sí No veo el otro Y el de usted ¿Y el de usted ¿Se tiene es bipolar o bipolar? Bipolar Acuérdate que cuando tomamos las medidas Al tomar las medidas Tenía dos comunes Es bipolar ¿Sí? Es bipolar Este es bipolar Entonces bueno Este que nos dice que tiene que ¿No dice el voltaje o si lo dice? ¿Ahí no dice el voltaje? No, no señor No No dice de voltajes Bueno eso normalmente es a 5 voltios Pero Pero yo no quiero Coger y tirármelo ¿Sí? No quiero coger y tirármelo Entonces vamos a hacer otra cosa 100 a 120 voltios A ver que dice esto Acá que dice Bueno ¿Qué hora es? No, ya son las dos Compañeros No Hagamos rápidamente esto Le vamos a meter 5 No, no 5 Te voy a meter Por qué Unipolares así muy parecidos a ese Unipolares A 5 voltios 5 voltios Entonces Venga le voy a meter a ese Esta banana Ahora hay que cambiarla No, no, no sirve Le vamos a meter a esa vaina Le vamos a meter Le voy a meter unos 3 voltios ¿Sí? 3 voltios De 3 voltios No le voy a meter más ¿Vale? Ya son más de las 2 ¿Cierto? Entonces hagamos una cosa Como ya son las 2 y 5 ¿Sí? Para la próxima sesión Acá había determinado Meterle casi 3 ¿Sí? Voy a meterle 3 Y en este sentido Acá voy a manejar esto De salida Y no de testeo Esto es para testear Para testear Y este es La salida Entonces en el testeo Bien, la salida Le voy a colocar Es 3 voltios Para la próxima sesión ¿Bien? Bueno compañeros Pues ya son las Ya son las 2 Voy a hacer esta prueba Pero ya en este momento Pues los que desean quedarse Bien puedan En este momento Ya la sesión finaliza Y les pido el favor A Steven Y a Steven Que para la próxima Formación El lunes Que esté teoría Esté lista La actividad Que les pedí El favor ¿Vale Steven y Steven? No es el más ¿Vale Steven? Yo ya he visto el Whatsapp El mensaje que le mandé No No he visto el Whatsapp ¿Hace cuánto? No Temprano Por a las 11 Algo así Pero Pero no Igual Bien, bien, bien Bien, bien Sí ¿Listo? Con esas Bien, vale Vale, vale Steven ¿Bien? Bueno, ya Bien Listo, sí Vale Bien Bueno Ya finaliza la sesión Los que quieran quedarse Pues puedan quedarse Mientras tanto Voy a buscar Tres ondas Tres ondas Que no tengo Sondas Para No tengo sondas Para Venga A ver si las puedo sacar Por aquí Si entran Para este señor Acá si entran Listo Este me va a servir Bien Acá tengo que tener cuidado De ahí No ir a hacer un corto Con esta vaina Sí Porque esto Si se me va a dar una vez Esta vaina Entonces Colóquenlo como así Que esté aislado Ahí está como aislado Y estos dos son los Caimanes Si están observando ¿Cierto? Entonces aquí Lo coloco en el menos Lo coloco en el menos Y en el otro lado Lo coloco en el más Bien Ahora verifico Cuanto tengo Con el multímetro Verifico cuanto tengo Con el multímetro Acá Entonces Con el multímetro Coloco una sonda En el común Coloco una sonda En el común La otra sonda La coloco Al BCC Y en la fuente De energía Me está entregando 2.9 3 Supuestamente la fuente De energía Me dice que entrega 3 Entonces Voy a medir Lo que me entrega Frente a esto El multímetro Lo vamos a colocar En cuanto 3 voltios ¿Cierto? De 0 a 2 200 milivoltios De 0 a 2 voltios De 0 a 20 Como está en 3 Tengo que colocarlo De 0 a 20 Entonces rojo Con rojo Se me va Rojo con rojo Y Negro con negro ¿Listo? ¿Se observan? Ahí tengo cuánto Ahí cuánto tengo Compañeros Nadie está en sesión Ya todos se fueron 3.11 3.11 3.11 3.11 Pero comparen El multímetro Contra la estación De soldar ¿Sí? Y volteala Mira que le da Eso Volteala para que se vea bien Entonces Si vamos a hacer Sesión De Esto es Medición y control De medición ¿Sí? ¿A quién le creemos? Ustedes me dicen ¿Le creo a la estación de soldar? ¿O le creo al multímetro? ¿A quién le creo? Créale ¿A quién? ¿A dónde se ve a la estación de soldar? Sí, Robe Yo creo que la estación La estación de soldar Más que el multímetro Pues Yo les cuento que No, yo me voy por el multímetro ¿Sí? Yo me voy más por el multímetro Yo le creo más al multímetro Aunque el multímetro No es tan fino Ni la estación de soldar Son tan finas Yo me iría más por el multímetro ¿Bien? Entonces Yo iría aquí Que Uy no, acá no se ve bien Mejor déjalo así Yo voy a empezar a Irme por el multímetro Y ¿Se están viendo lo que estoy haciendo ahí? Tratando Ahí Suavecito Ya ¿Vieron? Ahora sí Estamos con Tres del multímetro Frente a cuánto? De la estación de soldar 3.2 Pero yo me voy más por el multímetro Porque el multímetro No es tan costoso Ese multímetro Valió como 150 La estación Tampoco es tan costosa Valió como unos 350 Pero yo creo que el multímetro Es más exacto Que lo que está dando este señor Que lo que está dando este señor ¿Sí? Es más exacto que este LED ¿Sí? Yo creo que este instrumento Tiene más exactitud El multímetro que esto ¿Sí? Bueno Ya se sirve que tenemos tres ¿Cierto? Entonces Quito las ondas Apago el multímetro Y me voy Al motor Y me voy al motor Y me voy al motor Entonces al irme al motor Trato de cuidar Que estos dos Estos dos Son los que pueden hacerme corto Entonces Los voy a Voy a abrir los caimanes Las bananas Y los voy a tratar de Cerrar Para evitar un corto Entre esos dos Porque esas bananas Pueden hacernos un corto Bueno ahí las cierro Ahí están como cerradas ¿Listo? Y ahora sí me voy Con estos dos ¿Sí? Estos dos Ya habíamos dicho Ya habíamos hecho las medidas Pero volvamos a confirmar Entonces Confirmemos nuevamente Con el multímetro Acá tengo ¿Cuánto es? Acá tengo Rojo con rojo Y negro Con negro Negro con negro Cógelo 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 Ahí la cogió No la cogió Bien ¿Cuánto hay? Hay tres exactamente En el multímetro En el multímetro Hay tres Listo Ahora ya con esas ondas Empiezo a jugar Empiezo a jugar ¿Con quién? Con mi motor Empiezo a jugar Con mi motor La primera que yo dije Que creía Era energizar ¿Voy a energizar quién primero? Voy a energizar La primera bobina Que era la café Y la café ¿Con quién la habíamos tomado? Ya se me olvidó a mí Era con El blanco 1 ¿El blanco de adentro O el blanco de afuera? ¿Con el blanco de adentro O el blanco de afuera? No me acuerdo Con cuál era Era Entonces Bueno Si no me acuerdo Voy y lo vuelvo a medir Voy y lo vuelvo a medir rápidamente Vuelvo a medir rápidamente Cojo aquí Mido la continuidad Y me voy a medir A tomar esa medida Voy a tomar esta medida Entonces ¿Este con cuál se manejaba? ¿Con cuál común? ¿Con el blanco de adentro O el blanco de afuera? Entonces Está en continuidad Está en continuidad Y ¿Cómo ves este? ¿Cómo ves este? Es el blanco de afuera El blanco exterior Este blanco Sí Es el blanco exterior Bien Entonces Digamos Que vamos a empezar A escribir Vamos a empezar A escribir A decir ¿Cuáles son conjugales? Entonces Será Café Café Con Café ¿Qué es? ¿Qué es? 1 2 Rojo 3 Azul 4 Amarillo 5 Blanco 1 Y 6 Blanco 2 2 Entonces me voy a ir Que Voy a polarizar Este con este Después polarizo Este con este Después voy a polarizar Este azul con este Y después voy a polarizar Este amarillo con este A ver si me da la secuencia A ver si me da la secuencia Bien Listo Listo Yo creo que así Vuelvo a colocar El multímetro Lo atuado Vuelvo a colocar Las andas En su puesto Esta zona Aquí Esta sonda Aquí Ah Este no viene por acá Entonces Este aquí Y este acá Ya Ahora si me doy con estos dos El multímetro El motor Y volvemos al cuento Entonces Vamos a polarizar Vamos a meterle El positivo Se lo meto aquí Se lo voy a meter El positivo A café Si Y este Se lo voy a meter El objetivo GND Se lo voy a meter A blanco 6 Cuéntame Y si Lo hiciera al contrario O sea ¿Al contrario? Al revés No así Si no así Se va Si o sea El positivo En el centro Y el negativo Cambia el sentido Cambia el sentido Cambia el sentido Entonces Pues no me importa el sentido Pero entonces Siempre tengo que partir ¿De cuál? Del sentido Que estoy trabajando ¿Sí? Entonces En En mi circuito Donde está el marcador El marcador ¿Qué lo hice? Entonces ¿Qué voy a hacer? Los blancos Siempre O este O este Los voy a polarizar Con GND ¿Sí? Y el resto Si los voy a polarizar ¿Con cuántos? Con Tres 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 voltios Tres voltios Medidos Con multímetro ¿Sí? Entonces Este señor Este señor Este señor Y este señor Los voy a manejar Con tres Y ahí me voy a dar cuenta Si me gira ¿Cómo? Si me gira así O si me gira Al inverso ¿Sí? O así Y me voy a dar cuenta Hacia donde gira Para eso Voy a colocarle Un cablecito Al motor Vamos a colocar Un cablecito Donde hay un cablecito Los cablecitos ¿Dónde están? Los cablecitos Están acá Voy a colocar Un cablecito Al motor Y me voy a dar cuenta Para donde me va a girar Bueno Y acá me voy a dar cuenta De hacia donde gira Este motor Bien Bueno Acá ya está todo listo Ya nos volvemos Con esto Hay una cosa acá Que si no me está gustando Que me pueden hacer corto Estos dos ¿Sí? Creo que esta estación Tiene un Como un switch Si hay un corto Si hay un corto La estación Entra en En switcheo Y Suena Y suena Pero entonces Prefiero no arriesgarme Entonces Los aíslo Trato de aislar los dos Vamos a aislar Estos dos Los caimanes Estos si son Los que me pueden Entrar en corto Y ahora si Traigo las ondas Las que son Sondas ¿Cuáles son las ondas? Son estas dos Las ondas Y me voy con estas A ver Entonces Como habíamos dicho Habíamos dicho Que Blanco 2 Se va Blanco 2 Se va Con este Antes de eso Quiero como La sonda Arreglarla La sonda La quiero dejar Bien pulidita Acá Pues si Claro Está conectada Pero si yo Estuviera Si yo tuviera GND Ahí haría un corto Si yo estuviera Puesto a GND Me haría un corto Ahí Pero en este momento No me va a pasar Nada Si Ahora si La quiero dejar Es Que quede bien Puntuda Bueno Y ahora si Vamos a Estos dos Vamos a hacer Lo que habíamos Dicho En este En este mapa Entonces Este señor Se me va Con Este señor Este señor Se me va Con este señor Y vean el motor Presten atención El motor Si gira Y este señor Se me va Con un café Listo Están prestando Atención Conecto Tres Dos Uno A ver Vio Vio paso Si o no Si vieron el paso Compañeros Están en sesión Bueno Alguien Ya no hay sesión Ya se acabó Vieron el paso Voy a ir a rojo Cambio a rojo Tres Dos Uno Rojo Acuérdense Que En el En el mapa Eso En el mapa Rojo Era con quien Con ese mismo Blanco Entonces le di A este señor Y se me cogió Este sentido Yo ya deduzco Que el sentido Es este Este es el sentido Este es el sentido Este es el sentido Si Entonces Tocando quien Tocando Este señor Y tocando Este señor Ahora me voy con este señor Y me voy otra vez Con este señor No este señor no Me voy con este señor Y me voy con este señor Ahora Bien Entonces veamos Y vámonos con El siguiente Que es rojo Voy para rojo Voy para rojo Y miren el motor Como que ya lo moví Ay jove madre Cierto Ya lo moví O sea que ya cogió ese paso En el video De quedar la huella Ya lo moví Cierto Sin culpa lo metí ahí Ahora me voy al siguiente ¿Cuál es el siguiente? Entonces el siguiente va a ser Va a ser quien? Va a ser quien? El siguiente Que va a ir es El siguiente Que va a ir es quien? Va a ser Este Este Con Este Este con este ¿Listo? Entonces Cambio Como es bipolar Me voy al siguiente Común Que es el amarillo El otro blanco Que es el otro blanco Este Y este se va con quien? Con azul Voy a conectarlo Ahí 1 2 3 3 2 1 Se conecta Miren el motor Voy a conectarlo 3 2 1 Ya Esperen Ya Movió ¿Vieron? Movió Se movió Entonces ya Coloqué Con azul ¿Sí? Entonces el motor Se va moviendo Cada paso Que usted va poniendo Lo de la fuente ahí Sí señor Sí señor Ahora me voy con blanco 1 Pin 5 Y me voy con el amarillo Ahora ya no este Sino este Creo que el sentido El sentido todavía tengo Dudas Con el sentido Ahorita miramos el sentido bien ¿Vale? Ahorita el sentido va bien Entonces después va blanco 1 Blanco 1 ¿Sí? Pin 5 Con amarillo Me voy con el amarillo Entonces me voy con el amarillo Y el amarillo Y está bravo Colocar eso Con el amarillo Esperen a ver Cómo lo corramos Nos colemos esto Hacia allá Me voy con el amarillo Sin hacer corto Se movió Ahí se movió ¿Listo? Ahí se movió O sea que ya movió A este amarillo ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Otra vez es blanco Este blanco Con este K Fin ¿Sí? Vamos colocando Como los pasos acá Entonces Entonces Ahora voy a la segunda secuencia Viene la segunda La segunda secuencia ¿Sí? Vuelve a este Vuelve este señor Con este señor Vuelve este señor Con este señor Entonces ¿Vuelve qué señor Con qué señor? Este señor Vuelve este señor El de arriba Con café Lo voy a colocar 3 2 1 Y tienen que mirar Para dónde gira esa vaina ¿Listo? Lo voy a colocar Giro Creo que está girando Desde aquí Hacia acá Si no estoy mal Está girando Así Si no estoy mal Está girando así ¿Sí? Entonces después del café ¿Quién viene? Rojo Otra vez Viene un rojo Giro hacia acá ¿Sí? Ahora ¿Con cuál me voy? No con este Sino con Con el ¿Y tú? ¿Sí? Ahí ya está girando De modo inverso No No señor No está girando Este acá Así como está este Acá Ah ya Y después Me voy entonces Con ¿Con quién? Con blanco 1 Y blanco 1 Se va con Azul Blanco 1 Se va con ¿Quién? Espérate Este viene con Este Y blanco 1 Viene con Azul Porque acá señale Esto así Esto no es Este Blanco 1 Viene con ¿Quién? Blanco 1 Viene con Azul Y blanco 1 Viene con Amarillo ¿Listo? Lo haces ahora Me voy Blanco 1 Con Azul Y azul es este Entonces me voy con azul Y si lo cogió ¿Qué pasó ahí? ¿Lo movió? Yo no lo vi Que lo moviera Bueno Yo no lo vi Que movió Y ahora después Viene el otro Después viene con Amarillo Ahí si movió Pero ahí estoy viendo Que está pasando Algo como raro En el giro Sí No está No está como Como lo quiero Entonces Si coloco Otra vez Voy para Blanco 2 Café Blanco 2 Café Miren bien ahí Traten de ver bien Blanco 2 Café ¿Para dónde va? Blanco 2 Café Blanco 2 Rojo ¿Para dónde va? Voy a hacer acá una prueba loca Que es Blanco 2 Azul A ver qué coge A ver si me coge algo ¿No? Y blanco 2 Amarillo No cogió para ningún lado Listo Ahora me voy Blanco 1 Me voy blanco 1 Y blanco 1 Me voy con ¿Cuál debería ser? Debería ser azul Y después amarillo Azul Y después amarillo Pero es que ahí se devuelven Ah Miren Sí Miren 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 el motor Solo Miren Ahí se cortó ¿Vieron? Escucharon Y se cortó ahí Vamos a hacerlo como distinto Tratar de mandar esto un poquito más acá Y ni me acuerdo en qué secuencia iba Entonces si tengo Creo que la estoy cogiendo Si tengo estos dos Miren Azul amarillo me gira hacia un lado ¿Sí ven? Azul amarillo me gira hacia un lado Azul ¿Dónde está? Azul amarillo Me está girando así Azul amarillo me está girando así Miren Azul ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí señor Azul Amarillo Me gira Hacia un lado Azul Amarillo 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 Azul Azul Amarillo Azul Hasta ahí Quiero que llegue hasta acá Este va a ser Mi principio Este va a ser mi principio Este es el principio Este es el punto Cero 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 Este va a ser mi principio ¿Listo? lo ven ahí está en el principio entonces azul amarilla azul amarillo que me hace azul amarillo azul amarillo azul amarillo azul amarillo azul amarillo azul azul amarillo azul amarillo azul amarillo azul amarillo azul amarillo esto es un amarillo azul 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 amarillo ha sido amarillo azul se está viendo esto, amarillo, azul amarillo, azul, amarillo y voy a llegar al principio y lo voy a dejar ahí ahí, ¿listo? y ahora me voy a devolver para devolverme ¿sí? como había visto acá tengo que colocarlo en blanco 2 blanco 2 y empezar a alimentar las otras dos bobinas al alimentar, ¿quién? café y rojo, ¿qué va a hacer? café rojo, café rojo ¿se devuelve bien? ¿sí o no? ¿se está devolviendo o no? con café rojo arranca así café rojo bien, pero falta una prueba café rojo, 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 café rojo falta una prueba la prueba que falta es invertir estas polaridades si ya colocar 5 colocar 5 en donde colocar los 5 en el común y colocar el negativo en el color entonces voy a invertir las polaridades voy a invertir las polaridades vale así está generando si así está si así está trabajando yéndonos pero voy a invertir las por la vida es ahora entonces miren que lo que pienso hacer tiene lo voy a colocar en café si genere lo voy a colocar en café y el positivo lo voy a colocar en el común y ahora esto como gira igual o no era en el mismo sentido no sigue el mismo giro sigue el mismo giro ahí sigue el mismo giro así yo cambio la polaridad sigue el mismo giro ahora si yo coloco este acá y coloco este aquí debe seguir así debe seguir así no importa que cambie la polaridad el giro va a seguir igual miren la polaridad sigue el giro sigue igual el giro sigue igual así cambia la polaridad ahora voy a cambiar la polaridad agilando a ti estaba girando así de allá hacia acá de allá hacia acá voy a cambiar la polaridad a ver qué pasa voy a cambiar la polaridad voy a cambiar la polaridad sigue igual sigue igual vale así cambia la polaridad sigue el mismo giro el giro se mantiene el sentido del giro se mantiene ahora voy a hacer también el cambio de polaridad pero para el otro bobinado para el que iba blanco 2 que habíamos dicho que era quien no blanco 1 para blanco 1 voy a cambiar el sentido de la polaridad ahora entonces primero bueno observémoslo a ver cómo nos gira con el negativo en el en el en el común y y y 5 que le hagan a uno que que le hagan a uno que está girando de derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda voy a cambiar la polaridad entonces al común le voy a colocar 5 voltios y en el otro lado voy a cambiar la polaridad sigue el giro manteniendo este igual giro se sigue manteniendo bien bueno yo creo que ya con eso puede estar apagando la estación apagando la estación y que comprobamos con esto se comprobó que una bobina una bobina nos hace el giro desde este punto hacia este punto de izquierda a derecha la otra bobina de izquierda a derecha y la otra bobina nos gira de derecha a izquierda bien tómenle hay una nota de eso lo probé fue con tres voltios no 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 le lleva al máximo pues traté de trabajarlo con el menor para evitar un daño al motor ya con esto pues se hace la comprobación del motor paso a paso con cuál es qué bobina sirve para un sentido y qué bobina sirve para el otro yo creía que las bobinas y pues estaba presupuestando que las bobinas tenían siempre un mismo sentido un mismo sentido y si ustedes cambió querían cambiar el sentido tenían que cambiar la polaridad pero pues no 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 me salió así bien en este trabajo bueno compañeros bueno siendo más y creo que la sesión acaba porque qué pasa acaba la sesión y pues no es más si tomémosle una fotito y ahorita lo paso al pantallazo y nos mandamos a la guía de aprendizaje quién es esta cancesión quiénes se quedaron quiénes fueron los que se quedaron vamos a ver quiénes se quedaron aquí quiénes se quedaron aquí y ahorita todos se van ya todos salen digamos que la sesión aquí y 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 Santiago y por ahí he escuchado Oscar, también había escuchado a Andrés, bien compañeros, gracias la sesión queda grabada, pues por si necesitan observar el material audiovisual yo quedé con dudas ¿en qué? yo pensé que el motor al invertirlo, pues obviamente pensé que el giro iba a ser inverso pero para que no entonces, al hacer el proyecto con un motor paso a paso ¿cómo haríamos ahí? es que cada motor tiene como su tiene como su guía porque cada motor viene de una empresa aparte yo creo que había presupuestado inicialmente era que, si ustedes cambiaban la polaridad, iba a cambiar el sentido, y que esto tenía cuatro pasos no señores, el motor tiene, son solo dos pasos tiene dos pasos y una bobina gira un sentido y otra bobina gira otro ¿sí o no? eso se comprobó, eso lo vimos ¿sí? yo hice distintos hice distintas prácticas y en las distintas prácticas los dos bobinas manejan un sentido y otras dos bobinas manejan otro ¿bien? ¿tú qué hacer? ¿tú qué hacer? ¿tú qué es probar los motores? ¿tú qué es probar motor a motor? lo que yo hice ustedes lo tienen que hacer ¿tú tienes... entonces, paso a paso no, apenas lo... mi profesor me va a hacer el favor de comprármelo hoy yo creo que lo mejor es que lo hagan con motor paso a paso si van a comprar compresen uno paso a paso profe, pero entonces también sería como que usted nos diera la prueba de de un motor que no fuera paso a paso ¿sí? claro sí señor, claro sí para ver la reacción al invertirlo ¿listo? bien, sí sí señor esta prueba se tiene que hacer la próxima sesión de práctica la hacemos con el circuito montado del puente H entonces cuando coja el motor giro completo DC lo voy a invertir de polaridad y ese sí la polaridad le invierte sí, le invierte el sentido al cambiar la polaridad lo que no me pasó en este motor paso a paso e inclusive vamos a hacer otra prueba con otro motor paso a paso distinto ¿sí? a ver que pase con ese motor ¿listo? yo creería tal vez al de una bobina profe tal vez una bobina pues de los motores que tengo aquí tengo uno tengo uno que es café blanco azul amarillo este tiene 5 este va a tener este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 cables bueno por ahí tengo varios motores ¿vale? ¿sabes qué podemos hacer otra? trabajar un motor ya grande no pequeñito un motor de lavadora ¿vale? con el motor de lavadora venga a ver venga le conecto el celular si estás viendo mi imagen ¿sí? sí, probé este motor este ya se probó vamos a probar este otro motor hasta luego Steven gracias por tu compañía vale chao vale chao por ahí hay hartos motores ¿sí? tengo SS esperen todavía llevo la caja de motores ¿dónde está la caja de motores? este motor que les voy a mostrar este este sí es como más complejito de descifrar nunca le he podido descifrar este motor que tengo acá no le he podido descifrar este motor que ven ahí ¿sí? no llevo la imagen que creo que no le he tomado un pantallazo no le he llevado al paint todavía esa imagen este motor es más difícil ¿sí? este es más difícil toca estudiarlo ¿vale? pero me gustaría escribir este que son paso a paso ¿sí? ¿y cuántos cables tiene? este ¿cuántos cables tiene? este tiene el que digo que que no he podido este ¿cuántos tiene? tiene voy a ver ¿cuántos tiene ahí? si se ve no acá un momento ahí entonces tiene uno, dos tres, cuatro cinco, seis tiene seis cables tiene amarillo blanco azul café rojo blanco, blanco oiga ¿tiene los mismos colores que este o no? tiene sí sí, profe tiene los mismos podría ser como igual ¿sí? eso bueno, podemos hacer estas pruebas de motores paso a paso estas son las pruebas de motores paso a paso ¿listo? ahora los motores de giro completo motores de giro completo este es uno de giro completo que se puede hacer esta prueba ya esta la podemos estar probando ya de giro completo entonces de giro completo se puede hacer la prueba ya ¿sí? digamos esto debe ser de cinco voltios malo malo este es de cinco voltios bien este es de cinco voltios también un momento conecto esta vaina conectemos esto está conectándose listo y metámosle metámosle tres voltios a ver acá que paso hay un corto ok si por acá hay un corto estamos de tres voltios a ver hay algo en corto tenemos algo en corto acá estaba como un poquito más abajo en el multímetro 2.9 con el multímetro era tres voltios 2.9 bien 2.9 vamos a alimentar este bicho entonces ay como hacemos acá para sostener el para sostener esto me dan un momento Carolina Caro Caro no acá ya me quedó difícil sostener esto para alimentar el motor vengan a ver si se puede como alimentar ah por acá ya se ande acá 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 ahí voy a alimentarlo ¿listo? ahí lo voy a alimentar tiro completo está girando a un sentido no sé a qué sentido está girando a un sentido no sé a qué sentido ¿qué pasó? ahí hubo un cuarto aquí así por este cable este cable está haciendo un curruto por ahí bien gira hacia un lado ¿sí? pero todavía no se sabe cuál toca colocarle un alambrito para saber a qué lado está girando cuando yo invierto la polaridad debe girar al otro lado ¿sí? invierto la polaridad gira al otro lado bien toca colocarles ahí ¿un qué? un cablecito un momento le colocamos un cable para que se vea hacia qué lado está girando vamos a colocar un cable ¿dónde están los cables? acá acá con este cablecito listo le colocó un cable de esta vaina para ver de dónde a dónde gira bien y ahora sí ya lo alimento bien entonces le voy a alimentar voy a alimentar y veamos a ver entonces ¿para dónde gira esto? ¿verdad? ¿verdad? sí ¿verdad? La puedes sostener aquí Un momentico O así Listo, entonces acá Puedo trabajarlo mejor Y saber como está Girando este motor Motor giro paso a paso Empezamos a ver Entonces y ahí Se salió Se salió este cosito Creo que lo como así Listo Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Bueno, ahora si Cierra el micrófono Y ahora si ya Colócalo horizontal Como queda grabado Espero que la grabación se esté haciendo Entonces acá si ya Tengo el motor El motor giro completo Que funciona ADC Estoy metiendo 3 voltios No sé si le estoy metiendo mucho este motor No sé cuánto sea Si Si Y vamos a empezar a Polarizarlo Aquí lo estoy polarizando con 3 voltios Y acá lo voy a polarizar con 0 A ver cuánto nos gira Vamos a tratar de que esto quede así Para que se pueda ver el giro Listo Ahí está viéndose bien Mírala Tienes que meter También la pantalla Porque si no No sé Ellos no ven Ahí Listo Más bien Más bien Más bien como así Para que se vea Así Para que se vea Una pantalla Y ahí Arranca Está girando a la izquierda Está girando De donde a donde No lo veo De izquierda a derecha De izquierda a derecha Está girando Sí De izquierda a derecha De izquierda a derecha Ahora lo voy a cambiar Voy a cambiar Polaridad Debería girar Al revés Se va a girar Al revés Entonces de derecha A izquierda Sí Cambió De derecha A izquierda Está girando Este De derecha A izquierda Es un motor giro completo Con un corto No sé dónde salió Ese corto Vamos a ver Acá hay un corto Ya Acá era el corto Acá Hay un corto Acá Y este Esto ¿Cómo? ¿El cosito salió volando? ¿Y dónde está ahora? Acá Acá Otra vez Otra vez La sonda La sonda Y energizamos Bien Apago la Estación de soldar Apago la fuente De energía Y Este ya también se probó ¿Sí? Este se probó Que con cambio de polaridad Este se probó Que con cambio de polaridad Cambiaba el giro ¿Sí? Este toca hacerle un puente H Para poder controlar eso A este Bien Este ya se probó Este ya se probó Y este ya se probó Probemos este A ver Me parece como ideal Probar este En este momento Entonces Creía que no hay nadie En sesión de formación Pero puede quedar En material audiovisor Guardado En sesión ¿Cuánta gente hay En este momento? Tenemos a nadie Pero aquí Al material guardado Voy a probar Este motor Este motor Es el que voy a probar En este momento Tiene Entonces Venga Vamos dejando El material audiovisor Guardado De este De este Que era este Este motor Es este Entonces ¿Dónde está el marcadorcito? El marcador El marcador Decía que había Uno que era así Y otro que era así ¿Sí? ¿Pero para quién? Para este motor No, para este motor no Era para este motor Para este motor Bien Ahora voy a probar Vamos a probar Este otro motor Este otro motor Paso a paso Voy a probarlo Todo este motor Que cables tiene Tiene Parece que tiene Los mismos Que este ¿Sí? Tiene Blanco Uno Blanco Dos Tiene amarillo Tiene azul Ah, no hay más Blanco ¿Cierto? Entonces Error 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 Ahí El borrador Borrado Ya no hay Ni borrador Bueno Entonces No Tienen estos cables Así Entonces ¿Cómo viene este? Este viene de la siguiente forma Viene de la siguiente forma ¿Cómo se trabaja? Un momento Entonces Este ¿Cómo viene? Viene de la siguiente forma Espérate Espérate ¿Cómo vamos a trabajar este? Esto primero voy a medir con el multímetro ¿Cómo es que se Este señor Se trabaja? La fuente está apagada Y Vamos a primero Mirar ¿Cómo es que Funcione este señor? Listo Bueno Entonces El multímetro Primero El multímetro Primero Y voy a tratar de buscar ¿Sí? Con continuidad ¿Cómo es que funciona este señor? ¿Cómo es que funciona Dentro de este señor? Vamos a tratar de Trabajar con continuidad El trabajo De este señor Este señor ¿Cómo funciona? Entonces Primero quiero ver La sesión de Emit Si está grabándose Emit Si Sigue Estoy grabándose Entonces Volvemos aquí El cuento Volvemos acá El cuento Y Vamos a medir La continuidad De este señor Te he dicho Cómo es que funciona Ahí hay continuidad Ahí hay continuidad Y entonces Empiezo a mirar Las bobinas Yo creería Que las bobinas Acá ¿Cómo está? Bueno Está Esto está como Dividido en dos partes No sé No sé si se alcance A ver acá Tiene como división De las dos partes Miren ¿Están viendo? Miren Que se vea No se ve bien Bueno ¿Qué hacemos ahí? Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Sigue grabando la sesión, presentemos la pantalla. Gracias. 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 Accedemos acá, ya, voltea la camarita Eso, ahí Ya, pues da igual La imagen sigue Como de mala Bueno, no sé si se observa aquí Los aprendices que entren asincrónicamente ¿Sí? Los aprendices Que entren asincrónicamente Vemos que aquí está como dividido en dos ¿Sí? Bien, ahí sí se está observando bien Está dividiendo, tenemos aquí Una división a mano derecha Y otra mano izquierda, eso me da a mi entender Como que un embobinado Está acá, y otro embobinado Estaría allá, creería así ¿Sí? Creería que está Entonces voy a medir La continuidad ¿Sí? Bien A ver, eso es como así Así como que se toma bien Hay que ver la pantalla también Hay que estar viendo constantemente la pantalla Para que la pantalla dé como una buena imagen Pero O algo intercambio Bueno, yo creo que esto ya quedó así Entonces voy a medir Entonces voy a medir Estos tres Y estos tres Y voy a medir Estos tres Y estos tres Bien, voy a medir Bien, voy a medir Esta parte del embobinado Que me parece que está dividida acá Entonces arranco con No sé Cogemos aquí en la roja Rojo y negro A ver si hay Continuidad Entonces rojo y negro Voy a ver con el negro Rojo y negro Rojo y negro no hay Rojo no tiene Rojo blanco Rojo blanco Sí tiene Rojo blanco tiene Y blanco 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 Negro tendrán Blanco negro no tiene Blanco negro no tiene Pero blanco rojo Sí tiene Blanco rojo Sí tiene Esto no es mejor hacerlo con estas sondas Sino con los caimanes Entonces vamos con los sondas caimanes Entonces me voy con cuál era Que había dicho que sí tenían Era Negro Y rojo A ver Negro rojo se aprecia que sí tiene Rojo y negro Rojo y negro sí tiene Me voy a ver rojo Blanco sí tiene Como que sí tiene Sí parece que tiene rojo blanco Y rojo Cafetín Entonces desconecto y empiezo a notar Empiezo a notar a ver Cómo es que viene esto Esto viene Parece que viene Es Parece que viene Es Rojo Viene rojo Bueno parece que Ahora está Muy bonito ¿Viene rojo? Lo que habíamos dicho Rojo negro Parece que viene rojo negro Entonces tenemos acá el negro El rojo Tengo rojo Y voy a medir ¿Cuál? Voy a medir el negro a ver Si se aprecia en el multímetro Rojo negro No Rojo negro no Entonces rojo blanco A ver Rojo blanco Entonces rojo Blanco Sí Sí Rojo Sí Rojo Blanco Sí Y rojo Negro A ver si sí o si no Pero antes había dicho que rojo negro Sí Porque acá ya no mido Rojo Rojo Blanco Sí Pero rojo Negro No Rojo Negro No Rojo Negro No Entonces borro rojo negro Borro rojo negro Y me parece entonces que puede ser rojo blanco Eh rojo ¿Ok? Puede ser es Rojo blanco Veamos rojo blanco A ver si sí Rojo Rojo No, 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 no Rojo Blanco Sí Entonces parece que rojo blanco sí No, sí Rojo blanco está ya abajo Rojo blanco no Rojo negro ya Entonces 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 blanco negro Y además blanco negro Así está No, pero que se viva viendo Se está viendo bien No se está viendo bien Hasta acá Hasta acá Listo Entonces me voy con Negro blanco Negro blanco Tampoco está agarrando Negro blanco no agarró Negro blanco no agarró Negro Lojo no agarró negro rojo no tiene nada negro rojo no tiene nada negro blanco confirmó no tiene nada aquí la bobina que sí encontré es rojo blanco ahí encontré una blanco rojo sí encontré una blanco rojo bueno yo tengo aquí una blanco rojo voy a ver si el café es otro y voy a medir con blanco café sí, blanco café es otro blanco café es otro blanco café es otro blanco blanco café blanco café blanco café blanco café eso blanco café es otro blanco café entonces yo encontré uno que blanco es blanco café y blanco rojo y blanco rojo y blanco y blanco rojo de zona ¿sí? ¿sí? entonces acá vuelvo a retomar todo esto y los voy a colocar ya como más limpio blanco blanco se va con blanco con rojo y blanco café ¿bien? 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 blanco blanco y blanco rojo y blanco café ¿bien? 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 blanco y blanco rojo y blanco? Ya el negro lo cogí y no me he medido. Entonces el negro debe ser del otro lado. El negro debe ser del otro lado. Sí. Pero quiero confirmar acá si esta bobina tiene algún común con el negro. No me lo medí y no me dio nada. Ahora voy a medirlo con el azul a ver qué pasa. Blanco, azul no tiene nada. Blanco, amarillo no tiene nada. Blanco, amarillo no tiene nada. Blanco, azul no tiene nada. Blanco, negro no tiene nada. Blanco, rojo sí tiene. Blanco, café sí tiene. Entonces del otro lado creería que la común debe ser negra. En este momento ya está haciendo como una hipótesis. Va a ser negro, azul. Blanco, azul, sí. Y negro, amarillo. Y negro, amarillo, sí. Y si me voy de azul a amarillo me irá. También mide azul a amarillo. Y si me voy de rojo a café me irá. De rojo a café me irá. Rojo a café me irá. Entonces ahí ya encontré los bobinados de esta vaina. Digo que es el común negro que se va con azul y se va con amarillo. Las dos bobinas deben estar desde azul hasta amarillo. Que da el doble exactamente. O sea, de negro a amarillo da 0.74. Y de azul a amarillo da 142. El doble casi. 70 y 70 da 140. 7 y 7, 14. O sea que acá da sí casi el doble. Las dos bobinas son azul y amarillo. La otra es negro el común. Mira acá, acá. Negro. Negro con azul y amarillo. ¿Listo? De bobina a bobina. Entonces de bobina a bobina. ¿Sí? Tomando de azul a amarillo. Me da una medida de 142. 142. Tomando de negro a amarillo. Me da una medida de 0.74. Negro y amarillo me da 0.74. Tomando de negro a azul. Era 0.74. 0.74. ¿Sí? 0.74. 0.74. Ahora de negro a azul da 0.74. De negro a amarillo. Se fue el multímetro. 0.74. Eso no te da que quede pendiente ahí. 0.74. Y de azul a amarillo. Da. 142. Bien. Ahora. Me voy de. Las otras medidas. Cuanto va a ser el común era blanco. De blanco a café. Da. 0.74. Bueno. Pero es que estoy mirando. Es continuidad. Y no. Si. No me va a cambiar la resistencia. La resistencia. Pues siempre voy a hacer eso. Blanco a café. 0.74. El otro también. Si quisiera medir la resistencia. Pues ahí se vería una. Una variación. Venga. A ver. Miramos la resistencia. ¿Cuánto da? 0.60. 60.36. Cambiando la resistencia. Así. Entonces. Lo mío con lo más pequeño. Que es de 200 ovnios. Me da 0.6. 0.6 de blanco a café. Y el otro. De blanco. A rojo. ¿Cuánto me da? De blanco a rojo. Me da. 0.58. Si. Vuelvo a la continuidad. Trabajalo en continuidad. Entonces. Ya me di. Blanco café. Blanco rojo. Blanco rojo. Si. Y blanco rojo. Blanco a rojo. Está dando 0.71. O sea que. La suma de las dos. Debería dar un 140. Que va a ser. De rojo. A café. De rojo a café. Rojo. A café. Me da. 130 en aire. Listo. Ya escondí. Cuáles son. Las bobinas. De este motor. Acabo de descubrir. Cómo son las bobinas. De este motor. Listo. Entonces. A este motor. Cuánto le voy a meter. En este caso. En este motor. Le voy a meter. A este motor. Le voy a meter. Dice que tiene 60 ohmios. ¿Cierto? Acá. No sé si se está observando bien. Tiene 60 ohmios. Que cada grado es de 3,75 grados. Y el voltaje de esto. No sé dónde está. Voltaje de esto. No sé dónde está. Yo creo que ese motor es más grande. Más de 5. Con unos 5. Se ve como grande. Robusto. Este motor. Debe tener un voltaje. De mínimo. Unos. 9. 12 voltios. ¿Sí? Entonces. Lo voy a alimentar. Inicialmente. Con 5 voltios. Le voy a meter 5 voltios. A este señor. Entonces. En la fuente de voltaje. En la estación de voltaje. En la estación de voltaje. Voy a meterle 5 voltios. Y empiezo a medir. Estos 5 voltios. A ver. Entonces. Empiezo a medir 5 voltios. Tengo cuidado por acá. Que ya tengo unos destapados. Acá trato de tener 5 voltios. Que esto es mi medida 5 voltios. Voy a también tratar de manejarla con. Manejarla con el multímetro. Entonces voy a llegar a 5 voltios de este señor. Mi multímetro. Entonces es rojo. Rojo con rojo. Si va negro con negro. Y ahí empezamos a mirar a ver cuánto llega. No llegó ni uno. Porque no llegó ninguno. Acá llegó desconectado. Si estaba desconectado este. Listo. Y empezamos a subir. Ay no estoy subiendo el canal. Es este. Voltaje. Empiezo a subir el voltaje. Entonces supuestamente aquí en la pantalla de display. 5 voltios están. Acá hay 5 voltios en la pantalla análoga. Que puede dar como mejor exactitud. La pantalla análoga. Pero quiero retomarlo con referencia de. Mi multímetro. Aunque me está marcando una medida negativa. Voy a dejar primero. Porque me están marcando una medida. Ah porque están inversos. Este negro. Acá. El rojo. Vienen el más. Están inversos. Ahora sí ya. Sí. Cuando lo tenía así. Estaban de una medida negativa. Sí. El rojo. Estaba con el negativo. Y el negro estaba con el positivo. Por eso no estaba ahí. Acá. En el multímetro. Está una medida negativa. Sí. Ahora lo que quiero es que. Pues esté bien. Sonda. Positiva. Con el color rojo. Sonda. N.E. Con el color negro. Sí. Y ahí. Empiezo a coerrer. El voltaje para que llegue exactamente a los 5. Con mi multímetro. Tomando en medida. Mi multímetro. Ni el multímetro. Ni el voltímetro análogo. Ni el voltímetro digital. Sino el multímetro. Lo estoy tomando con referencia. Gracias. 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 Me parece que es como mejor esa medida. Si. Aunque ya se me subió. Ahí. Listo. El multímetro ya se va a quedar sin pila. Entonces lo voy a apagar para que esta vaina no me quede sin pila. Bueno. Acá tenemos ya 5 voltios. Si. Quito el multímetro del puesto de trabajo. Y. Empiezo entonces a trabajar. Este señor. Bien. ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál creería que va a ser la primera? Si va a ser el blanco o el negro. Blanco o el negro. No se me voy con el blanco. Blanco. Y el blanco era blanco. Blanco. ¿Quién? Blanco rojo. Y blanco café. Entonces me voy con el blanco. ¿Cierto? Voy a tomar las medidas que son tipo sonda. No. Que son caimanes. Que me parece que van a quedar mejor acá. Las caimanes. Entonces. Tengo cuidado de que estos no me hagan corto. Para que no me hagan corto. Ya las funditas. Se fueron de las funditas. Ni tengo idea. Están acá las funditas. Entonces. Trato de meterlos nuevamente a las funditas. Para que queden aisladas. Y acá está una fundita. Y la otra fundita. Acá. Tenemos que dar una en su funda. Tenemos que dar una en su funda. Tenemos que dar una en su funda. Ahí estoy en redes. ¿No? Entonces. Viene como así. Esta acá ya aislada. Y la otra que quede también aislada. Por acá. Bien. Entonces. Esto como que se metiera por acá. Acá. Y el otro. Cuidado por acá. Silla quedan aisladas. Bien. Bueno. Esta no queda tan aislada. Pero esta ya quedan aisladas. Y ya hay tan corto. Y voy a coger las bananas. Entonces. Trato de coger las bananas. Que en este momento van a llover más. Esta banana está muy salida. Ya. Y ahora sí empiezo a trabajar. Entonces voy a trabajar. ¿Quién con quién? Quiero trabajar en este momento. Vamos a trabajar. Vamos a abrir las bananas un poquito más. Listo. Lo máximo que nos dé. Voy a trabajar el. GND de la fuente de la estación. Lo voy a trabajar con el blanco. Y el rojo. Que viene con el de 5 voltios. Lo voy a trabajar con. Con rojo. Voy a arrancar con rojo. Y después con café. A ver si se me mueve. Si se mueve. Si se mueve. Este señor no se mueve. Vale. Bien. Miremos la sesión. Si se está grabando. La sesión se está grabando. Entonces sigamos con el. Con el cuento. Entonces viene 5 voltios acá. Con 5 voltios de este señor. Arranca a ver qué pasa. Acá arrancamos. Un. 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 No se movió. Voy a polarizar el café. Ya como que ahí se veía de polarizado y no se movió. Me parece que ahora se convencian a esta por ahí. No se movió. El rojo. Ah, sí se movió. El rojo ya se movió. Café se mueve. Entonces, venga, vamos a hacerlo acá, sí. Entonces, está tomándose bien el video, se está referenciando ahí en la pantalla. Listo, empezamos. La pantalla está yéndose bien. Listo. Rojo, rojo, rojo. La estación de soltar. Toma un momentito con eso. 5 voltios. Otra vez vuelve acá. Ya arrancamos. Rojo, café, rojo, café. 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 Pero ahí como que se me quedó. Uno avance y el otro retrocede, ¿cierto? Sí. Uno avance y como que el otro retrocede. A ver. Si observa mientras hago esto, en la estación de soltar aparece la corriente que está consumiendo. Miremos la estación de soltar. O hagamos un paneo general para que la estación de soltar también entre. A ver, sí. La estación de soltar que nos está entregando energía en este momento. Se está observando que... Acá empieza a jugar. ¿Qué? Empieza a jugar entonces. Me acabo con un cortico. Entonces empezamos a ver. Y la corriente que consume esto. La corriente está consumiendo como... ¿Cuánto está consumiendo ahí? Venga, a ver. Acá voy a ver con un rojo. Está consumiendo la bobina. Casi un amperio. Está consumiendo, ¿cuánto acá? Medio amperio por ahí. Medio amperio. A ver, estoy consumiendo aquí. Acá es uno. Un amperio. Está consumiendo un poquito más de la... Sí, como medio amperio puede estar consumiendo. Entonces empecemos a mover. Empecemos a mover el motor. Otra vez. Se mueve y se devuelve. Sí, bueno. Entonces descubrimos con Carolina que estos dos hacen una devolución y otro un sentido. Anotemos los sentidos. ¿Cómo van? Si tomo el café, ¿en qué sentido se me mueve? De derecha a izquierda. Y el rojo, de izquierda a derecha. Rojo. Con el rojo se me da de dónde a dónde. Se me da de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Y el café entonces debería ser giro inverso. Así. Vamos a ver otra vez. Entonces café. Rojo. De allá hacia acá. Y este de acá hacia allá. Café. Entonces este rojo. Y este de aquí hacia allá. Con el café de aquí hacia allá. De aquí. De aquí hacia allá. Desde aquí hacia allá. Y con este. De allá hacia acá está. Ahí bien. De aquí hacia allá. Con este se va de aquí hacia allá. Y este está. Ahí están bien. Ahí están. Me parece que están bien. Entonces rojo. Café. Va. Desde aquí hacia allá. Café desde aquí. Desde aquí. Si ahorremos todo esto. Bien. No nos recasó. Bien. Entonces. De aquí. De aquí. pero si están moviendo el motor está eniquilada viendo que esta está cambiando entonces está como por acá acá gira hacia gira así con este gira así con el café gira así o sea que con el rojo gira hacia allá ya tengo estos dos no sé si creo que hay un giro se está saltando un paso en algún momento se está saltando un peso ahora me voy con rojo café con rojo no me voy con negro azul y negro amarillo entonces negro va a ser el común se tomará negro como común negro es el común y negro es el común y entonces me voy con azul y amarillo voy a arrancar con azul veamos con azul como que pasa negro acá se movió después amarillo se movió después este entonces este se soltó algo acá ¿qué pasó? se perdió la secuencia eso entonces con azul de derecha a izquierda y amarillo eso entonces con este de aquí hacia allá azul va de aquí hacia allá y amarillo va así ya bueno después de esto voy a coger los que van al mismo sentido voy a coger negro azul blanco café negro azul blanco café entonces cojo los comunes y los coloco los dos comunes al mismo tiempo los coloco los dos comunes al mismo tiempo y me voy con los que van al mismo lado que es blanco café y azul café y azul a ver si puedo hacer ya un giro completo blanco azul así ¿se está viendo bien? ¿estás viendo bien ahí? Carolina ¿sí? ¿listo? y arranca negro café negro café ¿está bien corriendo esa cama? ¿está bien corriendo esa cama? ¿está bien corriendo esa cama? eso me ha cogido así entonces vámonos con estos dos a ver que no salió dije café azul y el café azul a ver que pasó café azul café azul café azul café azul no café azul no café azul café amarillo café amarillo café amarillo café rojo café amarillo café negro este este y este y este y este y este secuencia está difícil de hallar café negro café amarillo café rojo café azul café de sal o café la café café negro, café amarillo, café rojo café azul, café azul, café azul, café azul, amarillo y rojo azul, amarillo azul, amarillo azul, amarillo azul, amarillo azul, rojo café como que ya No, se va a rayar Acá, acá, acá Acá, acá Parece que la secuencia Hay una secuencia que viene acá Que es este, 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 este Este, este Acá, acá la barrilla Acá la barrilla No Hay un paso que estoy volviendo, sí A ver, ahí Pasa, 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 pasa Si se está tomando bien el video, creo Seguro No sé, es que no sé si la clase se vaya a ver bien Para decir café blanco azul Perfé blanco azul Café blanco azul Café blanco azul Café blanco azul Café blanco azul Pero sí yo altero esto Café blanco azul Y si yo me estoy a jugar Café blanco azul Café blanco azul rojo para que serán rojo azul café con café blanco azul 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 café amarillo 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 azul de amarillo azul pero voy a enterarlo y voy a ver entonces digo café amarillo azul ahí voy a alterar y voy a colocar amarilla café azul amarillo café azul amarillo café azul amarillo café azul no no se vuelve es café amarillo azul 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 amarillo café azul amarillo café azul amarillo café no azul amarillo café azul café amarillo 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 azul azul café amarillo azul café amarillo azul café amarillo azul café amarillo o café amarillo azul 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 amarillo café Azul, amarillo, café, azul, amarillo, café, azul, amarillo, azul, café, 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 amarillo, azul, amarillo, café, 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 azul, amarillo, azul, amarillo, café, azul, amarillo, café, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, café, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, No, era amarillo, azul, café, amarillo, azul. No, pues sí, ahí es que es la mía. Café, amarillo, azul, café, amarillo, azul, café, amarillo, azul, amarillo, azul, café. La misma, sí. El orden es café, amarillo, azul, ya. Amarillo, café, azul. Pero si yo quiero invertirlo y empiezo por azul, amarillo, café, no. Azul, amarillo, café, no. Azul, azul, amarillo, café, azul, amarillo, café, azul, amarillo, café, no. No lo hace. Café, amarillo, azul. Es la secuencia. Café, amarillo, azul. Café, amarillo, azul. Café, amarillo, azul. Café, amarillo, azul. Listo. Es una secuencia. Ahora este rojo no sé qué juega. ¿Qué papel juega acá? ¿Qué papel juega acá? Empezamos con el rojo. A ver. Rojo, café, amarillo, azul. Rojo, café, amarillo, rojo. Voy a hacer rojo, café, amarillo. Rojo, café, amarillo. Rojo, café, amarillo. Rojo, café, amarillo. Rojo, café. No. Rojo, amarillo, azul. Café. Rojo, amarillo, 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 café. rojo amarillo café 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 está volviéndose café amarillo azul café sí acá sí, café, amarillo, azul, café entonces, café café, amarillo, azul, café, amarillo, azul café, amarillo, azul, café, amarillo, azul café, amarillo, azul, café, amarillo, azul café, amarillo, azul, rojo, café, amarillo rojo, café, amarillo, rojo, café, amarillo ¿no era? no rojo, café, azul 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 café, azul rojo, café, azul rojo, café café amarillo, azul, 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 café Rojo, amorillo, azul, café, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. ¿Cómo era? Rojo, amarillo, azul. ¿O era rojo café, azul? Rojo café, azul. Rojo café, azul. Rojo café, azul. Rojo café, azul. ¿Notemos? Entonces son unas secuencias. Quedan entonces unas secuencias que es Una es Café Amarillo Azul Café Amarillo Azul Y así donde gira Y así donde gira esto Café Amarillo Azul Café Amarillo Azul Café Amarillo Azul Gira desde aquí Hasta así Y ahora si me voy con el otro secuencias que es rojo, amarillo, azul Rojo Amarillo Azul Se va Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Si esta generando o se perdió una secuencia Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Azul No Rojo, amarillo, café Rojo, amarillo, café Rojo, amarillo, café No ahí se perdió una secuencia rojo, amarillo, azul no, rojo, amarillo rojo, café, amarillo rojo, café y acá como que se descubrió otra acá esta está haciendo es rojo, amarillo, café y sale desde donde hasta donde así sale bien rojo amarillo, café rojo, amarillo, café amarillo, café rojo, 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 amarillo, café y después café, amarillo, azul café, amarillo, azul era café, amarillo, azul 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 rojo, amarillo. café amarillo azul café amarillo azul café amarillo azul rojo amarillo café pero yo me acuerdo que tenía otra secuencia que era café, café, era rojo, si era rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, había otra, fuera esta, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, café, rojo, amarillo, café, rojo, amarillo, café, rojo, amarillo, café rojo, café, amarillo, azul rojo, amarillo, azul rojo, amarillo, azul no hay, rojo, amarillo, azul no hay, rojo, amarillo, café, rojo, amarillo, café rojo, amarillo, café rojo, amarillo, café es la que tenemos rojo, azul, amarillo rojo, azul, amarillo rojo, azul, amarillo rojo, azul, amarillo rojo Amarillo Digamos que rojo, amarillo Café, rojo, amarillo Azul, rojo Amarillo, azul, no Rojo, amarillo, café, sí Entonces Cambiamos todo Amarillo Azul, café, rojo No, creo que ya se descubrió la secuencia Que es café, amarillo Azul, café, amarillo Azul, café, amarillo Azul, café, amarillo Azul, no es café, amarillo Azul, 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 y la otra es rojo Amarillo, café, rojo Amarillo, café, rojo Amarillo, café, rojo Amarillo, café Este ya se descubrió Este ya se descubrió De este alimentado con 5 voltios Veamos un motor Con 5 voltios a ver que pasa pero coloquemosle entonces teníamos por ahí una alambrita para decir el sentido de este señor le habíamos puesto antes 3 voltios ahora con esto cuánto va ahí hay algo que me está indicando creo que como un corto estos dos quién está por ahí quién está por ahí a ver estas dos están aparte esta esta entonces vamos a ver creo que hay mucho hay mucho voltaje puede ser bajemosle el voltaje a ver ya voy el voltaje a 3 a 2.5 a ver 2.5 voy a molear el voltaje a 1.5 1.5 aumentando lea a 2 2 2.5 2.5 y si lo vuelvo a aumentar todo a 5 como que entra en corto o sea que no aguanta 5 5 empezamos con 5 a ver y está en corto 5 está en corto ¿sí? entonces 5 está en corto debajo a debajo a 4 debajo a 4 a ver debajo a 4 vamos a ver con 4 volvemos a manejar esto con 3.5 ¿dónde? ¿eh? me voy a 3 con 3.5 3.5 está en corto 3 me voy a llevarlo a 3 ahí corta en 3 pero la fuente se ve que consume mucha energía ahí no 3 tampoco me voy a 2.5 me voy a 2.5 me voy a 2.5 a ver con 2.5 funciona bien no hay corto la fuente de corriente no nos muestra que se desborda toda la corriente bueno el amperímetro no se desborda todo uy acá ya sentí está bien aquí pero no lo voy a manejar con 2.5 lo quiero bajar voy a manejar aquí un 2 manejamos como 2 está bien 2 a ver y ahí ya empiezo a mirar gira así si cambia la polaridad cambia ¿sí? pero aquí hay que constancia entonces si cambia la polaridad cambia el sentido yo creo que yo creo que pues un voltaje debe ser como 1.5 voltios de una pila entonces estar manejado es por una pila 1.5 es como un buen voltaje como un voltaje 1.5 está consumiendo 2.5 contrarios sí entonces para mí está como bien ese voltaje que manejamos hasta ahí bien bueno este ya quedó probado este quedó probado este ya también quedó probado aquí ahorita tomamos aquí un pantallocito de todo esto quedó probado este este y pues ya que estamos centrado aquí en motores trabajemos este motor también rápidamente este motor no es tan poco difícil esto no sepa dónde va si esto empieza a girar se empieza a girar entonces cuánto ahí tiene el nivel es que este no tiene señal de cuánto voltaje esto debe ser de 1.5 voltios y este a ver voy a buscar si tiene por ahí este es un zanco pues yo diría que también esto va a manejar 1.5 no le manejemos mucho más tiene cuánto tiene 1.5 voltios entonces le vamos a manejar acá y nos vamos con con la otra dónde está la otra la otra que la hice está acá entonces vamos a ver qué pasa acá y esto que va a manejar aquí o que se va a mover que no tengo ni idea que se va a mover acá los piñones de este no le he desbaratado me parece que los piñones se pueden usar después acá y no pasó algo no funcionó porque no pero yo no sé si necesita más voltaje está muy poquita la corriente la corriente está casi llegando no a 1 amperio pues sí digamos que está como bien 1 amperio está consumiendo entonces ahora sí ya voy a darle estabilidad a esto bueno gira de dónde así está girando así bueno claro que con tanto secuencial esto no lo sabe se está girando de dónde a dónde cambiamos la apureada con tantos ejes hay que ahí cambia bueno así que colocarle un tornillo y hasta que se zafa un tornillito hay que volverle a colocar otro tornillo se puede estar reutilizando ese sistema de ejes ese sistema de piñones se puede estar utilizando ahí en algo tenemos esto por acá pendiente este ya también esto no es difícil conjunte este pues también probemos este este debe tener como más voltaje este motor lo veo como con más voltaje y hasta acá tiene unas lecturas y la lectura nos puede decir que se está grabando la sesión nos puede decir que este eh al observar acá dice no la marca pero no dice el voltaje dice la marca pero no dice el voltaje dice la marca pero no dice un voltaje por ahí esto debe manejar mucho más voltaje un voltaje más grande más grueso yo creo entonces este se le podría estar metiendo tres voltios digamos mandémosle o más lleguemos a ver qué pasa que nos ilustra a este señor ¿cuál es? no, este no es es este vamos a ver cómo nos va con este con dos voltios nos vamos con dos voltios iniciamos con dos voltios si gira si está girando coloquemosle entonces un símbolo a ver si esto gira o no gira entonces del otro motor se lo quité lo ponemos acá a ver qué está bien para dónde va bien y arranca pero está como que sin sin fuercita yo diría que esto le aguanta más yo creo que aguanta más si llegaría 1.5 una pila otro 1.5 haría tres voltios vamos a probarlo con dos pilas a ver si con dos pilas dos pilas son tres voltios ya aumento esto el ritmo pero yo diría que puede aguantar más entonces un 4.5 a ver me voy a un 4.5 4.5 nos vamos a ver voy a hacer otra prueba y es cambiarle voltaje en línea pero máximo 4.5 entonces empiezo a bajarlo miren miren como como haría ahí aumenta 4.5 y le voy a llegar a 5 a ver puedo estar corriendo el riesgo de que el motor se queme 5 nada yo lo veo como más 1.5 más 1.5 da 3 más 1.5 4.5 más 1.5 da 5 6 vamos a ver si llega por ahí a 6 si suena la estación miren que la corriente y el amperímetro 6 y 6 y 1.5 varía 7.5 su amor fue el celular que eso no entonces sigamos a 6.5 llegando a 6.5 uy lo subí hartísimo sin querer casi 7 6.5 6.5 y si aguanta ese 6.5 no se ha calentado esta vaina yo diría que aguanta otro 1.5 más 1.5 da 7 y 1 da 8 llegaría a 9 vamos a ver si 9 nos alcanza con mucho cuidado viendo el voltaje en todo el amperímetro como nos va el amperímetro con mucho cuidado y que paso no esta listo acá nos vamos a ir a nos vamos a ir con mucho cuidado y lo vamos a subir hasta 9 a ver teniendo en cuenta de esto subió 8 sigue subiendo 9 se pasó de 9 9 voltios y yo diría que puede seguir subiendo esta vaina 9 voltios lo llevamos a 12 vamos a llevarlo a 12 es muy suavecito empiezo a leer a ver si llega a ver un quemado 10 voltios oliendo no hay nada 10 vamos a subirlo a 12 12 12 voltios llego a 12 no huele a quemado no está caliente no se siente caliente 12 voltios 12 yo no se bueno ya subí nomás no se ya quiero tocar y mirar el manual el data chip yo creo que con 12 voltios ya yo lo trabajaría bien no se si llegar de 12 a 15 voltios pues si como bueno mandamos 15 mandemos la 15 a ver si mira el data chip muy lentamente 15 se subió se subió a 15 yo creo que lo suelto y voy a mirar esta máxima me llega a 15 de ahí no puedo subir más 15 voltios me llegó 15 voltios lo volteo cambio la polaridad a ver que que registra cambiar su giro bueno me llegó máximo a 15 voltios yo pues no se ya estoy viendo 15 voltios de pronto podríamos ver si este llega a subir de 15 voltios a 18 entonces ya me toca con otro tipo de fuente como esta un 18 voltios con este está bien 15 voltios lo anotamos el voltaje máximo que me llegó el voltaje máximo que me llegó pues llegué con este máximo 15 voltios continuos 15 voltios llegué continuo máximo este lo probé con cuánto no me acuerdo 5 voltios fue que le metí este máximo 5 voltios máximo el otro este le metí máximo fueron 1.5 este no creo que aguante más 1.5 el otro le metí cuánto el otro fue dónde está a este este le metí cuánto fue 1.5 también 1.5 1.5 este fue 5 voltios 5 voltios listo y me gustaría llegar ya al último motor que es como bueno este me parece que es paso a paso también este podría ser un motor paso a paso entonces primero hay que sacar acá como viene con un bus o trabajarlo directamente acá bueno acá podríamos estar con un bisturí sacando abriendo los abriendo los buses para tomar de ahí las medidas las lecturas o de aquí pues puede ir más bien directamente acá ¿sí? donde está la estación de esta estación está todo desconectado ¿sí? entonces bueno esto también parece que es paso a paso ¿no? esto es un motor que nos da una hoja de características que dice que esto que es 12 voltios entonces esto te llegará a 12 o bajo se dice hay 12 voltios esto ahí están 12 12 voltios y creo que hacer paso a paso tiene 4 4 terminales inclusive por acá se puede ver como que son las esto es esto es como un bobinado y esto es como otro bobinado podría ser podría ser un bobinado el de acá y este podría ser otro bobinado entonces pues hagamos la prueba miramos acá este este lo sacamos empecemos a hacer las pruebas tranquilos no estoy tocando los comunes no sé a ver no eso toca medirlo primero con el multímetro miramos con el multímetro ponemos la estación y miramos con el multímetro de que pasa acá miramos con el multímetro las ondas de punta donde están las ondas de punta están por acá esta es una y la otra sonda de punta esta es una roja una roja entonces vamos a buscar la otra sonda de punta la otra sonda de punta donde está la otra sonda de punta se perdió la roja bueno entonces sin la roja no vamos a trabajar vamos a trabajar la negrita y la roja ya la encontramos la sonda de punta entonces vamos con la sonda de punta a ver cuánto va esto vamos a ver primero la continuidad nos vamos con la continuidad para esta moto voy a tratar voy a tratar de medir a ver cómo nos va quién va con quién a ver quién va con quién a ver este o sea que este es este por continuidad por continuidad entiendo que este y aquí es este los voy a marcar coloco este como naranja este es naranja este va a ser naranja listo este es naranja me voy ahora con otro voy a tomar otro que sea no sé quién por ejemplo vamos con otro que sea este azul y este quién va a ser entonces este quién va a ser este va a ser quién este a ver si este viene con si este viene con un momento esto viene con también la medida y esta que es la grandecita se la pongo el azul si la grandecita se la pongo el azul respiración para que esto tenga mejor este parece que este es el azul que yo no sé de las bobinas también pueden presentar continuidad entre ellas o es este o es este o es este acabo de haber una boina entre estas dos aquí estoy y este ya no me mido tanto las bobinas sino si ellas tienen algún tipo de resistencia me parece que este con con este que voy a señalarte otro color que va a ser digamos este verde y el otro está sin color entonces me parece que hay contenido entre este y este y este acá como que sí es como que hay una bobinada acá como que hay una bobinada tenemos aquí una bobinada a ver hay una bobinada y acá parece que hay otra bobinada ahora entre los azul y azul y naranja no hay nada azul y naranja ahora entre el que no tiene color y verde tampoco el azul o negro con verde tampoco estos dos si tienen y estos dos tienen estos dos no tienen y estos dos no tienen así creo que las bobinas están puestas de esta forma negro se va con sin color y naranja se va con verde bien parece que las bobinas están puestas de esta forma así bien entonces así siendo así naranja creo que el naranja aquí en en este orden era el naranja este este no es el azul era quien no este es el azul el azul va a ser este el azul va a ser este se está viendo se está viendo pues podemos que el video quede como bien y verde pues va a ser verde va a ser este 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 es verde este es verde esto y ahora y ahora pues empiezo a hacer la prueba con la estación de soldar empiezo a hacer la prueba con la estación de soldar cuáles tomo voy a tomar estos prendo me dice que el motor funcionaba con 12 acá leo 12 12 DC entonces 12 DC y empiezo a ya el multimetro apagarlo porque también está sin filar igual que el celular y empiezo como a hacer las pruebas entonces cuáles eran eran los que pasó acabo con un corto con algo un corto algo la estación de soldar son eso significa que hay un cortico por ahí acabo con un corto listo y ahora si arranco estos ahora si arranco estos entonces eran estos dos y estos dos a ver que pasa ahí el motor no gira y ya huele a quemado puede oler a quemado veamos otra vez revisimos acá que no hayan cortos otra vez volvemos al motor 12 voltios 12 voltios este con este y este con este invierto estos dos a ver la secuencia invierto la secuencia entonces como estaba esto eran y era rojo verde o naranja verde pero no los he abierto tú puedes taparlos ah es que acá están en corto estos dos los dos están en corto hay que esto acá y están en corto aprobó la estación y acá los pines están en corto si los pines acá están en corto están salidos están los pegados con cuidadito mucho cuidado con cuidadito que los pines listo ahí ahí ya está uno este lo separamos este lo separamos este lo separamos por aquí este por aquí este por acá listo listo ya que eran separados estaban en corto también están en corto apagó la estación de soldar y creo que voy a primero medirlas cuáles 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 son cuáles y otra vez marcarlos entonces voy a medir acá continuidad y voy a ver imaginaría que verde debe ser este entonces verde debe ser este es verde este es verde ahora me voy con naranja ahora me voy con azul y sin color entonces ahí están todos los marco entonces naranja cuál era naranja era el de la mitad naranja es este naranja es el de la mitad este es naranja mejor consigamos uno que hay unos que yo tengo que vienen de doble punta con la puntita pequeña este naranja este este naranja naranja este viene naranja ahora viene el otro que es verde estamos en anotación del verde el verde va a ser este este verde me quedo muy pequeñito verde este es verde listo ahora me voy con el otro que era este y este es azul azul listo el otro viene sin color bueno así como están voy a poner un multímetro probarlos desde acá y a ver cómo era el cuento entonces ya he dicho que era naranja verde entonces estos dos deben presentar continuidad naranja verde debe presentar continuidad si tiene como continuidad yo había dicho los otros que era azul sin color 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 pero no está cogiendo nada azul sin color no está cogiendo nada tome naranja verde naranja verde a ver los tome con este si se puede separar más acá acá y acá listo entonces este y este sin la lectura este y este no dan lectura este y este no dan lectura y este debía dar lectura el azul debía dar lectura con el sin color y la lectura listo estos son como los embobinados y este no dan lectura entonces voy a ver ya con la estación de soldar la prendo la estación de soldar verifico que no haya nada en corto y hay algo en corto acá estas dos quedan en corto y cuáles voy a usar bueno usemos cuáles estos a ver son estos tenemos 12 voltios tenemos 12 voltios y vamos a arrancar con verde naranja verde naranja no hay de corto no hay de corto corto el motor no se mueve el motor no se mueve verifico que el rotor si gire está llenando el rotor y acá hay un corto cuando cojo estos dos ahí hay corto si cojo estos dos hay corto no hay corto se mueve el motor se muevió creo que se muevió se muevió en esta secuencia acá se muevió cuando cogí este y este como como un col el control de esto como lo vamos a hacer entonces el control de este de ver cual puede ser con cual se muevió acá acá dice 12 voltios por eso le estoy mandando 12 voltios bueno si dejemosle el voltaje vamos le bajemos el voltaje se lo bajé por allá 7 voltios y vamos a ver qué pasa ahora estoy dudando que el motor esté bueno bien bien No, ya está bien, ahora hay que conseguir la secuencia de este motor, pero no se está girando y creo que el motor va a estar extrañado, bueno no lo voy a probar aquí en esta parte de las buses por si de pronto hay un canal que está roto, un camino que está roto, sino directamente acá, empezar a hacer las pruebas directamente aquí, por si. Sí, pero que si se puede observar que hay un corto a veces, tengo energía, tengo cuánto, cuánto le vamos a meter a estos 7 voltios, o sea que ahí debe estar marcando. Ya me saco, a ver, entonces, este con este y este con este, este con este y este con este marcan 7, 6, hay energía, tenemos energía, acá tenemos energía, se le baja 5 y una secuencia de este motor cual es, si está bueno. Acá se movió, naranja verde cogió uno, naranja verde me movió uno, naranja verde movió uno, ahora, naranja verde movió uno, ahora entonces, si es así voy a tomar sin color azul, a ver si me muevo otro, entonces invierto acá la polaridad, a ver, si es rojo lo pongo aquí, acá sí, movió ahí me parece, a ver, me parece que movió. No, acá a ver, veamos, si ahí sí mueve, acá mueve, pues estoy viendo mal. ahí todos estos deben estar abiertos porque si no ahí también hacemos corto entonces miramos acá prefiero meterle más voltaje a 7, 7, 5 y sigo entonces con la secuencia me pareció que el verde-naranja me movió entonces verde-naranja azul sin color ¿qué pasa azul sin color? sí, en la corriente entrego un poquito cuando está verde-naranja ¿qué pasa con la corriente? se mueve parece que hay entregar algo sale en corto antes por eso salió el corto pero acá ya no hay corto entonces cuando coloco verde-naranja se mueve cuando está azul sin color el amperimetro que indica ahí se unieron a unir los dos único ese se con tierra azul con sí, ahí también estas polaridades se tienen sino que el motor no está como moviéndose invirtamos polaridades a ver si este viene por aquí y este aquí y este ¿qué movió? no, no, no 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 no hay nada y este y este ¿qué hay? no hay nada así o invierta polaridad acá nuestro motor no sé si este bueno este daña verde-naranja azul o este verde 2-3 verde o entonces vamos así cambiando la polaridad esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver me estoy dando ya me estoy dando ya con este motor no sé qué es lo que pasa toca revisarlo bien si es que el motor tiene qué pasa con el motor algún daño qué pasa ahora este motor me dejó pensativo no sé este motor te dejó una parte y viene ya lo último que es el más fácil el más fácil viene que el más fácil ¿dónde se metió? el más fácil se metió fue por aquí entonces viene el más fácil de motores y vamos a trabajar este este motor a ver vamos a trabajar este motor todos estamos estamos ansiosos por ver este motor hay mucha energía por este motor entonces todo el mundo dice sí, háganle trabaje este motor vamos a trabajar con toda la energía de este motor trato de desenredar un poquito los cables que tiene esta vaina esto no tiene cables tiene es un enredo en este momento sí tiene un enredo lo más lindo este motor y bueno empecemos a medir rápidamente la continuidad con este a ver qué nos da llegan estos tres cables y estos tres cables a dónde se dirigen que no tengo ni idea estos cables se mandan por se mandan por aquí de aquí se mandan así que es este es este es este y señores ese es este el el conector de este bicho es este entonces abramoslo me parece que lo mejor es como abrirlo esta esta corredita abramos esta correa vamos a abrir la correa vamos a abrir esta correa que está aquí se abrió la correa no sé si me tiró un cable ahí no me tiró ningún cable el motor ya está saliendo aparte los cables del motor están saliendo aparte y esta polea esta polea dónde está quedando esta polea esta polea hasta que ande en un enredo más de rico por acá tratamos de quitar la polea entonces esta polea dónde viene viene por aquí acá parece que el motor tenía varios venía con algún tipo de conectores y con tanto guardarlo almacenarlo se enredó este motor bien entonces esto acá ya sale creo que sale esta parte la polea vamos a tratar de quitarla a limpiar este enredo vamos a tratar de limpiar un poquito el enredo que hay acá que más hay por acá acá hay otro conector citó otro conector citó por acá está saliendo salí otro conector citó y ya era era que que esto pues está chévere estaba muy trabajable inclusive creo que viene con otro motor esto una que es esto bueno la verdad no sé que es esto pero miramos le echamos cabeza a ver que es esta vaina en este momento no sé que es esta vaina sale todo esto aparte este componente todo esto sale todos estos cables salen aparte ya tengo un motor aparte con su poleita que no la quiero dañar entonces entonces vamos a tratar de desenredar aquí un poquito esta polea por acá abajo que viene algo como como bueno este este coso viene donde por acá enreda el motor está el motor ¿cómo estaba? estaba así creo que estaba así el motor estaba por acá listo pero entonces la voy a trabajar por afuera bueno ahí se mueve parece que tiene giro si tengo la hoja de características está más sucia este motor la hoja de características me dice que tiene reviso el video si se está grabando está grabándose la sesión está temprano todavía 4 y 40 aguanta esto hasta las 11 todavía está si está grabándose la sesión y vamos a trabajar esto que tiene cuánto cuánto voltaje se manejará cada 12 de septiembre del 83 dice CS 7.5 grados 36 ovnios y cuántos voltajes se le maneja a esta vaina a este bicho cuántos voltajes se le maneja yo veo que es un motor grande esto puede por ahí 25 voltios ven que va a ver le vamos a meter cuánto unos 9 voltios empecemos con este motor empezando a meter unos 9 voltios digamos que con una resistencia de 36 ovnios no sé me parece como unos 9 voltios bueno apto poder meterle a esto leo los colores entonces leo los colores trato de que toda la lectura que se ha dado aquí que no se me vaya a borrar con todo lo que se está haciendo entonces este como que giraba era así este giraba acá así toca pasar de esto esto a un excel ahorita pasamos esto a un excel y empiezo a ver que esto tiene cuántos cables tiene dos blancos rojo café amarillo azuro y rojo este como se trabaja este era café rojo azul café rojo azul y amarillo pero este no sé bueno acá como va la lectura acá me dice que esto es cuál es uno y cuál es cuál es uno bueno acá vienen o sea por lo que hay dos blancos diría que esos dos blancos pueden ser los comunes ¿sí? entonces voy a cambiar las ondas y volver a hacer aunque creo que se alcanzan a entrar ahí si acá alcanzan a entrar entonces vamos a colocar continuidad vamos a mirar la continuidad el multimetro también está ya con mucha energía harta energía entonces nos vamos a medir ¿con qué? vamos a medir no entran tocó cambiar las ondas no entran estas pues dejemos estas como aquí en la lamparita cambiamos las ondas saquemos las ondas que tiene la fuente la estación entonces con la estación voy a trabajar voy a trabajar continuidad vamos a trabajar continuidad entonces ¿cuáles son las ondas de siempre? la sonda ¿qué pena? la sonda amarilla y negra entonces la sonda amarilla y negra vamos a trabajar continuidad y vamos a ver yo diría que continuidad entre blanco y blanco no debe haber ¿sí? no sé diría que entre blanco y blanco no debe haber continuidad entonces vamos a ver si hay continuidad no hay continuidad acá entre blanco y blanco no hay continuidad bueno blanco o sea el blanco lo metí por acá este blanco debe haber continuidad acá hay continuidad bien pero blanco y blanco y qué voy a tomar un ejemplo este motor voy a tomar un ejemplo este motor lo que habíamos sacado aquí en esta secuencia y decía que era blanco 2 voy a tomar este como blanco 2 este como blanco 1 ¿sí? decíamos que este blanco 2 iba con café vamos a ver y efectivamente no pasa nada blanco 2 este blanco blanco 2 me voy con amarillo sí ahí con café no pero con amarillo sí con azul también con rojo no y con el otro blanco no o sea café no café no ni rojo bien anotemos vamos anotando esto vamos anotando esto y esto ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? el marcador el marcador el marcador este motorcito queda acá en pendientes esto está en pendiente acá entonces tenemos que vienen blanco 2 blanco 1 viene rojo viene azul viene amarillo 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 y viene ¿qué es esto? café ¿listo? entonces dije que había una continuidad entre blanco 2 y se me olvidó cuál era el otro y este y amarillo parece que tienen continuidad entonces entonces voy con blanco y amarillo hay continuidad blanco y amarillo hay continuidad ahora blanco amarillo y blanco y azul hay continuidad blanco y azul también blanco 2 y azúcar azul hay continuidad blanco 2 y azul hay continuidad ahora me voy con blanco 1 blanco 1 frente a blanco 1 frente a quien? frente a café debería haber y frente a rojo listo, entonces tenemos que blanco 1 trabaja en equipo con café y blanco 1 trabaja en equipo con rojo listo, parece que se ubican estas polaridades, entonces tenemos que blanco 1 se va con rojo y con café y blanco 2 se va con ¿estás tomando? el video blanco 2 se va con amarillo y blanco 2 se va con blanco 2 se va con azul azul y amarillo azul y amarillo o sea hay que tener en cuenta acá azul y amarillo azul y amarillo estos dos y este se va con los extremos y este se va con los extremos con este y con este listo si es así entonces vuelvo esta vaina apagarlo trato de darle lectura el voltaje de esto cuál es la lectura del voltaje de esta vaina ubicar el voltaje de esto de cuánto será el voltaje de esta vaina quitar esta vaina que está haciendo un poquito de enredo está haciendo un poquito de enredo bien y entonces pues por la misma robustez del motor creo que se va a tener más se le puede meter más energía yo diría que más de 5 más de 9 más de 15 voltios yo le podría hasta meter esta vaina unos diría que unos orden de 30 32 voltios pero no me voy a rescatar tanto y le voy con solo 9 voltios me voy con solo 9 voltios desconecto las ondas del multímetro desconecto las ondas del multímetro y las ondas del multímetro entonces las coloco otra vez a sus colores respectivos entonces rojo y me voy con negro listo y ahora empiezo a arrancar otra vez con este cuento entonces cuáles son los que vamos a trabajar estos dos vamos a trabajarlos estos que estén garantizando que no haya un corto por aquí si por acá aparte por acá aparte eh no sé cómo colocarle una fundita a esto como le coloco una funda a esta vaina para evitar un corto con estos con las bananas acá viene una fundita que le estamos inventando a este cuento y entonces voltaje que le vamos a meter a esta vaina pues por las características del motor eso aguanta por ahí unos quince más arriba de quince pero le voy a meter para no arriesgarme voy con nueve voltios bien nueve voltios esto está afuera estas dos ondas son las que voy a trabajar y vamos a ir bien bajamos todo el voltaje y arrancamos subiendo muy lentamente a unos nueve voltios y subió tan lentamente que no subió hay algo corto ok tenemos algo corto no entonces me voy a me voy a subirle a ver qué pasó acá acá está apagado 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 entonces empezamos a subir con nueve voltios listo nueve voltios arrancó con nueve y nueve dónde va a ir entonces esto no ve dónde vamos nos vamos con cuál en este yo no me acuerdo cómo van a la secuencia de este arranqué fue primero con café café blanco o sea voy a arrancar también en este con el café el café quién es el café es quién entonces arrancó el café de este qué es el café de este es arranquemos con el café y el café era café va con café va con blanco uno entonces a los comunes siempre les voy a poner menos sí entonces a este le voy a poner los menos y a este me voy con café a ver qué pasa se movió se movió se movió se movió entonces me fui con café y después del café seguí a quién era el otro que tenía con este con blanco era rojo entonces me voy con la secuencia de rojo a ver secuencia de rojo se movió y después me voy con blanco 2 blanco 2 blanco 2 entonces arrancó blanco 2 con quién blanco 2 arrancó un y después tenemos un azul y después un rojo entonces me voy con el azul azul se mueve y después rojo y después rojo pero rojo no la cogió y después era rojo a ver a ver a azul y después era quién amarillo amarillo entonces amarillo listo entonces volvemos a hacer la secuencia volvemos a hacer la secuencia quitemos esto de aquí y empezamos otra vez la secuencia a ver empezamos la secuencia entonces la secuencia arranca con quién la secuencia arranca café blanco 1 café blanco 1 café aranca café blanco 1 café se movió café siguiente es quién café no, siguiente es blanco 1 rojo con el rojo listo después me voy blanco 2 blanco 2 se va con azul no, blanco 2 se va con quien con amarillo amarillo blanco 2 se va con quien con amarillo o azul azul tal vez se me fue el otro la otra secuencia se me dio herido la otra secuencia, entonces vuelvo a iniciar la secuencia que es blanco 1 vuelve la secuencia blanco 1 con quien blanco 1 se va con café blanco 1 después se va con rojo después se va blanco 2 blanco 2 se va con amarillo blanco 2 se va con rojo si la moví ahí, yo no la moví, yo no la vi blanco 2 se va con blanco 2 se va con rojo pero ya se me dio herido la secuencia y entonces vuelvo a blanco 1 blanco 1 y se va blanco 1 con blanco 1 con rojo blanco 1 con rojo blanco 2 con blanco 2 con amarillo azul blanco 1 café blanco 1 café blanco 1 rojo blanco 2 amarillo blanco 2 azul blanco 2 azul blanco 1 café blanco 1 rojo blanco 2 blanco 2 se va con amarillo azul y así se queda la secuencia y ahora si quiero devolverme el último que dice azul fue entonces venga invertimos la polaridad venga a ver si invierto la polaridad y me sale entonces nos vamos con el último que dice cuál fue blanco 2 rojo blanco 2 rojo o sea que me voy a invertir la polaridad le coloco a rojo este y a este es el que le voy a colocar a blanco 2 le coloco el 1 si invertido o no invertido rojo o azul me voy a blanco 1 blanco 1 y me voy con blanco 1 con el último que era rojo café ah no café después rojo si se movió o sea que me voy a blanco 2 blanco 2 me voy con blanco 2 me voy con amarillo y azul después blanco 2 se va a blanco 2 se va a café café y rojo café y rojo después blanco 1 blanco 1 se va con quién se va con amarillo azul amarillo azul blanco 1 se va con café rojo rojo blanco 2 se va con azul rojo ay fue amarillo no me acuerdo era azul rojo amarillo azul listo después blanco 1 café rojo creo que ya se cogieron las dos secuencias si es invertir la polaridad para este motor bien vuelvo la estación bajo todo bajo la estación todo y entonces vamos otra vez a hacer la conclusión de todo lo que se ha trabajado hoy la conclusión es este motor esta es esta conclusión si la conclusión de este es que es que arranca quién es arranca blanco 2 arrancó con no blanco 1 arrancó con café después siguió blanco 1 siguió con blanco entonces en conclusión tenemos que esta ah si la punta pues ya esto está casi sin pilas me imagino que el celular está trabajando sin pilas tenemos que tiene blanco 1 con café y tenemos blanco 1 con rojo después llega blanco 2 con amarillo y después blanco 2 con azul al invertir la polaridad cambia cambia el sentido cambia el sentido esto era no sé puede ser este y al invertir la polaridad cambia el sentido para este motor si para este motor para este motor ya ni me acuerdo era blanco 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 y después era blanco 2 rojo y después era blanco 1 azul y blanco 1 amarillo y así se seguía el orden de este y pues cambia ese giro cambiando la polaridad este quien era era este y este si fue raro porque tenía para unos tenía una polaridad y para otros tenía otra polaridad que era blanco rojo blanco rojo funcionaba a un lado y blanco café funcionaba hacia otro lado ¿sí? entonces estas memorias hay que leerlas y bueno este ya se trabajó se sabe cómo funciona este se sabe este se sabe cómo funciona este se ¿este lo funcionamos o no? no esto no este se sabe cómo funciona este no se sabe cómo funciona este se sabe cómo funciona con este y pues este también ah bueno este es giro completo este también se sabe cómo funciona pero este pues hay que hacerlo todo de una vez ¿no? acá hay harto ánimo harto apoyo entonces en este apoyo que tenemos este me va a parecer que es muy parecido al trabajo de este ¿sí? la lectura de este rápidamente esto pues no dice ni voltaje no dice ni voltaje pero yo creo que es un motor que es muy débil el motor debe funcionar le vamos a meter unos tres por mucho rápidamente otra vez la misma historia de todas la misma historia que venimos con harto ánimo acá para esta historia ¿este este de quién era? ¿este era de quién? este era de acá este viene con este este viene con este ¿sí? bueno se van por allá viene la misma historia sacamos las ondas las ondas del multímetro vamos a medir continuidad rápidamente antes de que el multímetro se quede sin pila se mide la continuidad entonces al medir la continuidad vamos acá a ver y en la continuidad vamos y miramos cuáles son con cuáles no sé cuáles son con cuáles ni idea esto no tengo ni idea cuáles son con cuáles entonces no sé como que siempre la continuidad venían por aquí estos dos dan una lectura estos dos dan una lectura hoy con este y este ¿no? entonces ¿qué ahorras acá todo esto? tengo que pasar esto con un Excel de aquí a aquí no hay de aquí a acá de aquí a aquí no hay de aquí a aquí no hay de aquí a aquí no hay de aquí a aquí no de aquí a aquí de aquí ¿sí? ¿ahí? ¿también hay acá? ahora de aquí a aquí de acá a acá ¿sí hay? a este no hay de aquí a acá de aquí a acá había de aquí a acá de aquí acá no hay nada o sí hay de aquí ¿no? 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 pero este entonces ¿con quién se va? ¿con quién juega entonces? ¿el de la mitad? ¿se está oyendo bien o no? no con este, este, con este con este, con este pero aquí esto no da lectura no sé si estaba acá esto me dio lectura, ¿cuáles fueron los que me dio lectura? me dio lectura este, tal vez este con este ¿cuáles fueron los que me dio lectura este con este? ¿cuáles fueron los que me dio lectura? Estos dos No, estos dos si Ahora por aquí vamos a ver estos dos Cómo se van con este de arriba Está borracho el motor ya Ok Creo que son estos tres O sea que estos tres serían los otros Listo O sea que estos dos no deberían Y acá le toca ver cuál es el común Estos dos qué No tienen nada Pero cuál es el común Cuál es el que me marca más 34 acá 34 y entre estos dos ¿Cuántos? 64 O sea que estas son las dos boinas Son las dos boinas acá a menos O a más 64 y acá Acá están las dos boinas O sea que cuál es el común Este debe ser el común 34 34 34 34 34 34 34 Y aquí Aquí 64 Listo Entonces este es el común ¿El común de qué color lo ponemos? Lo ponemos de naranja ¿Les gusta? Pongámoslo de naranja Ah pero esto es naranja Entonces pongámoslo de negro Este va a ser el común me parece Este es el común Este es el común Frente a Las dos boinas Que estas son Esta es la bobina Y la otra bobina Es La otra bobina es A ver cuál Y la otra bobina es Y la otra bobina ¿Qué color tenemos? A ver si este naranja ¿Lo cogerá o no lo cogerá? A ver si lo coge acá Sí Naranja El común es negro El común es el negro Entonces vuelvo a verificar Entonces acá Ya los diferencié Negro Naranja Una lectura 34 Negro Verde 64 Negro Verde 34 Y negro Naranja 34 Listo Ya se los tengo claros Ahora arriba La zona de arriba Pues Voy a tomar El común Estaba en la mitad O sea que en la zona de arriba Pues me imagino que están bien Bien estoy con un parecido Voy a tomar el común Como un azul clarito Azul clarito Y Se vea como un poquito clarito ahí Frente a otro color Que sea distinto Otro color que sea distinto No sé Digamos que este rojo Si lo cogiera Frente a este Azul clarito Frente a este Bien Voy a verificar Primero rojo y naranja Si tienen algo Rojo y naranja A ver si tienen algo No tienen nada Me doy rojo azul Treinta y cinco Treinta y cinco O sea que azul sin color Azul y sin color Da Treinta y cinco Y Rojo sin color Da Sesenta y cinco Ya dice Cuáles son las boinas Entonces para este Vamos a copiar los colores De este Que los colores de este Son Arranja Naranja Tenemos uno que es naranja Otro que es negro Otro que es verde Si El común de este Es el negro Este es el común Y este viene a este Y este viene a este Y de aquí en el otro lado Está rojo Azul Y sin color El color común es Este con este Y este con este Bien Entonces ya Entendiendo eso Vámonos con la última prueba Que es Moverlo Entonces todos Vamos a moverlo Apagamos el multímetro Multímetro Sale de esta zona Y el resto De la mesa Está tocando Todos utilizarla En la misma Zona de la mesa Y vienen entonces Las puntas Venimos a trabajar Ya las puntas En sí Las puntas en sí Las trabajamos Y vamos a mandar Esto a donde era A la zona de test ¿No? Es en la zona Acá Espere La Creo que es Ollerta Esa cerradita Ya lo quitamos Esto por aquí Porque no nos hagan Un corto Y este mandémoslo Por acá Y este Mándémoslo Por acá ¿Qué voltaje Había trabajado? Había dicho Pues me parece Que es un voltaje Bueno Para esto Trajemos un voltaje De ¿Qué motor? Este motor Este motor Yo no sé No lo veo Como tan bueno Digámosle Un voltaje De 2 voltios Por mucho 2 voltios Por mucho Entonces Mandémosle Un voltaje De 2 2 voltios Yo creo que Está bien 2 voltios Y a 2 voltios Entonces empezamos A jugar Con esta vaina ¿Cuál juega Primero? ¿El de arriba O el de abajo? Juega Primero el de arriba Vámonos Con El común Este va a ser Con el común Y este va a ser Voltaje De 2 voltios A ver Entonces ¿Qué pasa? ¿Ya? Bueno Ahorita Le podemos Colocar algo Para saber Cuál es el sentido No nos dio Nada Acá Este Acá No nos dio Nada Arranco Con este A ver No nos dio Nada Y este Con este Tengo corto Y este Con este Vamos a ver Pues no dio Nada Tampoco Otra vez De aquí Aquí De aquí Aquí De aquí Aquí De aquí 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 Voy a cambiar La polaridad Por si acaso Entonces Cambio la polaridad No Cambio la polaridad No 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 Entonces Si Coloquemos algo Para ver Si esto Se está moviendo Si está girando No está girando Y yo no lo estoy viendo Y Pues no sé Aumentamos el voltaje Esto Que dicen Aumentamos el voltaje Vamos a aumentar el voltaje ¿A cuánto? Una estación ATX Tiene Esto debe ser de computador Una estación ATX Tiene 1.5 Tiene 5 9 5 9 Tiene 3.3 3.3 Lleguémonoslo A 3.3 A ver Una estación ATX Tiene como 3.3 3.3 Listo Arranquemos otra A ver ¿Qué pasa ahí? Entonces otra vez Como con este aquí No hay nada Aquí Si ahí sí hubo O sea que el siguiente Debe estar acá El siguiente Debe estar acá Garantísimo La medida No No Bueno entonces Vamos a ver Si este y este arrancan No Si no Entonces vemos Si este y este arrancan Si Creo que este va Este va Venga ahora otra vez Este va A ver si otra vez Le va A ver con el que me dio Primero También Otra vez Vemos con este A ver si vuelve a dar Creo que si Otra vez Este y este Otra vez Este y este Si lo cogió Otra vez Este y este Venga pero Esperen que Yo tengo un enredo En esta vaina En estas fundas Entonces Acá Acá Entonces Este y este Si Ahora este Y este No se si esta girando Al mismo sentido O si esta devolviendo Si Pero no se el sentido La verdad Ahí no estoy dándome Cuenta del sentido Pues si Acá entonces Para darme cuenta Del sentido Tratemos de Tener una señal Acá En 90 grados Señal de 90 grados A ver Listo Ya arrancamos otra vez Entonces Vamos otra vez Con este y este Los de abajo Este y este Listo Creo que movió De derecha a izquierda Este y este Pero acá Movió de izquierda A derecha A ver si mueve De derecha a izquierda Movió de derecha a izquierda Y acá A ver que gira Giro al inverso O sea Está Dando un paso Y se está retornando El paso Ahí se movió Hacia acá Y acá Se está retornando El paso Bueno Ya por lo menos Se está avanzando Un pasito Y si de aquí A aquí Veamos a ver Si me lo coge bien O es que no lo estaba Cogiendo bien Si me suma Si me suma el paso Me sumo el paso A ver bueno Voy a coger este y este Voy a invertir el paso Invertir la polaridad No Entonces bueno Me voy con otra vez Este y este 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 Y que pasó Que pasó aquí No sé Ya no está girando nada Algo dañó Algo dañó El paso Se quedó en un paso Distinto Se quedó en un paso Distinto Entonces toca probar Con los otros Me quedó en un paso Distinto Me quedó en un paso Distinto Entonces se me cambió El paso Este y este Se me perdieron los pasos No sé caminar No sé caminar Se me perdieron los pasos Necesitamos el motor De acabar La sesión de formación No Fue Julia Ay se dañó la sonda Me toca hacerle Un arreglito ahí Pequeño De soldadura Se nos acabó De ver esta sonda Entonces Por eso Era que tal vez No marcaba Vuelvo a tomar Otra sonda De la otra sonda Vuelvo a tomar Esta sonda Y voy a Esta Que no la quiero utilizar Voy a verificar Si esta tiene Voltaje o no Tiene voltaje Vuelvo el multímetro A trabajar Vuelvo el multímetro A trabajar Con cuánto Acá Entonces Vamos a ver Si tiene o no Tiene o no Tiene este ¿Quién es? Esto es este Entonces Acá 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 Ahí Creo que Si se van Trabajar Estos dos Entonces Busquemos Esto y esto Y mire Vamos a ver Cuánto voltaje Tenemos Si nos da este Y nos registra este Entonces este Con este Entonces venga Lo coloco acá Acá Listo Con ¿Quién? Con Con este A ver si nos registra Se registra Listo Se registra Bien Entonces puedo tomar Estos dos Puedo tomar Estos dos Entonces nos vamos Con esta parte De la sonda Con cuál era Con este Y con este Listo Por eso tal vez Ya no está dando Los valores Y cómo lo estaba trabajando Se me fue El rollo De esta cinta ¿Cómo era Que estamos trabajando? Era este Este Y este 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 Y este Y este Entonces Este es El común Salga común Salga común Acá Uy Quizás si no lo quiero Estar variando Este Y este Y este Y este Nos está dando Los pasos Entonces Hay energía Estos Tocan Acá Sí A ver Aquí tiene Acá 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 Bueno La verdad No sé Acá Que paso Estaba casi A un punto De salida Este Un torcito Tenemos Tenemos 3.3 Voltios Garanticemos Que si está entrando Señora Esta vaina Garanticemos Que está entrando Señora Esta vaina Entonces Voy a tomar Este Con quien Voy a tomar Este Con este Este Con este Este Con este Y este Con este No quiere No quiere No quiere Ahí 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 Si Si Tenemos Si Tenemos Entonces Me doy Otra vez A ver A ver A ver Quien acaba De sacar Este Este Listo Este Con Este Bueno Soquímano Entonces Está bien Entonces Veamos A ver Cómo Al cuento Aquí Cuento Cómo Va Este Viene Con Ahora Si Este Viene Con Este Este Año De pronto Tenga Mere Cuidado Ahí Ah Yo estoy Trabajando Con quien Con los Dos De Estos Si Estoy Trabajando Con Los De Estos Entonces Este Ya Va Tener Garantía Que Si Hay Voltaje Ahí Acá Y aquí Acá Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Que pasó Que pasó Que pasó Multímetro 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 Ganoticemos Que si Tenemos energía Aquí ¿Cuánta vez Estoy metiendo ¿Cuánta vez estoy metiendo? Bueno Entonces Con las ondas El multímetro A ver Si es que Si hay Voltaje No No Las ondas De Estas ondas Me doy Este con Este Este con Este No 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 Acá Hay menos Acá Hay una Caída Acá Se está Cayendo Esta Vaina Acá Hay una Caída ¿Por qué? Hay una Fatality ¿Qué pasó? Las dos No nos están Miendo bien Entonces Miramos Salud Miramos Con Este Y Este Y este A ver Cuánto Me lo mine Este Si está Miendo 3 Este No Este No Me estaba Miendo 3 Bien Entonces Voy a tener Estos Dos Y Este Lo vuelvo A retornar A la funda Bien Se lo vuelvo A retornar A la funda Ahora Si me vuelvo A garantizar Esto Voy a saber Cuánto Tienen Acá Acá Y este Estos Si tienen 3 Estos Dos Si tienen 3 Listo Entonces Me vuelvo Al cuento Al cuento Por acá Y acá Entonces Vuelvo A trabajar Esto No Tenemos Un paso Perdido Acá Y Queda Un estado De paso Perdido Este motor De paso De paso o está girando pero esto ya no lo estamos viendo que gira o la otra puede ser que si esté girando pero está desapretada y nos ha perdido la secuencia de este motor se nos ha perdido la secuencia de este motor trajemoslo desde el bus de datos a ver acá en el bus de datos cuál es cuál bus de datos los de abajo empezaban entonces empezamos con este y este en el bus de datos con atención aquí esto es trabajado este y este el centro ah ya sé este y este era este era este y este era este y este 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 era el del centro o sea que este se mueve es aquí este y después era este era este y este el paso el voltaje estaba muy bajito aumentando el voltaje aumenté a 5 a ver esto y esto y esto y esto y esto y esto Gracias. Este, 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 no. Se perdió la secuencia de este motor, se perdió la secuencia. Ay, es que el rotor tiene un problema, compañeros. Este rotor puede tener un problema. A ver, volvemos a ver. Vamos a ver esto. Los ánimos están altos. Los ánimos están súper altos. Uy, no, pero casi no quedó. Bueno, este motor, dejámoslo ahí. Pendiente. Ese motor no está, no está, no está malo. Este motor está bueno. Tenemos, son problemas de cansancio. Es más. Lo último que sí quiero es garantizar la continuidad. Garantizar otra la continuidad de esto. Entonces voy a garantizar la continuidad de dónde a dónde. Lo que habíamos dicho primero. Acá era que era este señor con este. Era este señor con este. Qué mal. Está bien. Ahora este con este. Está bien. Este con este. Este con este. Listo. Esto. Y esto era quién. Entonces. Es este la mitad. Es este la mitad con este. Es. ¿Cuál es este de la mitad? El bus con este. Esto. Y es este la mitad con este. Y este con este. ¿Vale? Este es la mitad. Pero este no está cogiendo con este. El bus puede tener un daño. Haría que arreglar el bus de este motor. Es otra práctica. Arreglar buses. Sí. Es muy posible que este tenga un daño el bus. El bus en sí. De aquí. A ver. De aquí. A ver. No está cogiendo. De aquí. Aquí. Sí. O sea. De aquí. Aquí. Pero de aquí. Aquí. No coge. El bus tiene un daño. En. En un pin. Hay que arreglar ese bus. Pero bueno. Eso es un camello. Que es para otra práctica. Que es bien chévere. Bien divertido. Así como te habla de los motores. Acá este. El motor está bueno. Este motor está bueno. El que quede con dudas es este. Este motor quedamos todos con dudas. ¿Por qué? Es aquí. Acá. Y acá. Acá. Ah no. Era de aquí. Acá. Era de aquí. A ver. Era de aquí. Aquí. Hola. 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 De aquí. Aquí. A ver. De aquí. Aca. 72. De aquí. Aquí. ¿Cuánto hay? No hay nada. Y de aquí. ¿Cuánto hay? No hay nada. Y de aquí. No hay nada. Este motor también está. No hay pasos que. Están perdidos los pasos de estos dos. Tenemos dos perdidos. Pero bueno. Eso se arregla. Bien. Con esto finaliza la sesión de hoy. Una sesión un poquito entretenida. Esta sesión fue muy muy enriquecedora. Multímetro. Tenemos el material de esto que quedó. Entonces de esto que fue lo que nos quedó. Dos motores perdidos. Este motor viene. Este motor viene con esto. Este motor viene con esto. Este motor. ¿Quién era? Este motor se me olvidó. ¿Quién era? Era. Ah. Este motor era el que está partido. Que tenemos ahí. Como en arreglo. Este motor. ¿Cuál era? Este motor. Este motor. ¿Cuál era? ¿Era este? ¿Cuál era? este motor era este este motor es este este motor es este este motor es este y este motor está perdido y este motor es este bien bueno con esto ya TeamViewer va a dejar de funcionar salimos de TeamViewer salimos de TeamViewer y ahora si entramos al computador en el computador y en si finaliza la sesión de hoy desde las 11 de la mañana hasta las finaliza la sesión de hoy hasta las hasta las que hasta las 6 de la tarde desde las 11 hasta las 6 de la tarde se hizo la práctica de los motores de una vez se arrancó con todos los motores porque es mejor como como arrancarle a todos los motores tengo un motor de 120 voltios que también me gustaría trabajar pero ese motor lo vamos a dejar ya para el final de 120 voltios finaliza la sesión de hoy siendo 3 de mayo 3 de septiembre del 2020 3 de septiembre del 2020 3 de septiembre del 2020